Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malón, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1982-83, episodio número 18, vamos a dedicarle el programa a los San Antonio Spurs. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo estás? Pues deseando empezar a hablar de este equipo, con los nuevos fichajes, con la sangre renovada para esta temporada, en la que un equipo súper interesante, este de San Antonio. Sí, 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 vamos, vamos. Pues nada, nada, comenzamos. Vamos a empezar hablando de la temporada anterior de los San Antonio Spurs, en la 81-82, récord de 48 victorias y 34 derrotas, primeros de su división y segundos de la Conferencia Oeste, primeros de la Medio Oeste. Consiguen cuatro victorias menos que en la 80-81, penalizados, pues un poco por unos últimos meses de competición, digamos que erráticos. Pero consiguen repetir posiciones tanto en su división como en la Conferencia Oeste, confirmándose, pues como lo que eran uno de los equipos de la élite de la liga, un escaloncito por debajo de los superfavoritos, pero de los que estaban ahí. En playoffs, pues tras ganar a los Sonys en la semifinal de Conferencia por un, yo creo, convincente 4-1, son arrasados por los Lakers en la final del Oeste, 4-0, dando un poco la sensación de que el equipo estaba, lo que decimos, un peldañito por debajo de lo que se necesitaba para ser un aspirante oficial, digamos, al anillo, sobre todo por dentro, donde les faltaba, pues, kilos y calidad. Gervin, pues, Eichmann vuelve a tener una temporada estelar en esta 81-82, máximo anotador de la competición por cuarta vez en cinco años, subiendo además de 27,1 a 32,3 puntos por partido, que era una barbaridad además con la factividad habitual, esta fue la segunda mejor media anotadora de su carrera, acaba como miembro del mejor equipo de la liga también por quinto año consecutivo, bueno, una máquina ofensiva, que vamos a decir, Manuel, pero que por sí solo, pues, lo comentamos cuando hicimos el análisis de los Spurs, de este año, no iba a llevar a este equipo a lo más alto, a no ser que se añadiera, pues, más calidad a la plantilla, porque ciertamente se quedaba un poquito corta para poder hacer frente a los cocos de la liga. Coincido totalmente. Gervin, yo ya he dicho, para mí ofensivamente, en estos años que llevaba en la liga, era un Karim, o sea, eran jugadores que tú le dabas el balón durante el partido y sabías que eran 30 puntos con unos porcentajes muy buenos. Pero claro, si Karim decimos que atrás a veces no era del todo lo intenso que queríamos, Gervin era una banda. Pero a pesar de eso, oye, había tenido muy alto a su equipo, pero claro, el techo era en finales de conferencia. José Manuel, que es una barbaridad, porque ya hemos dicho que este jugador tampoco es que tuviera de compañeros a Magic y Kevin Mahe. Sí, además lo de la continuidad, ¿no? En la élite, que también habla bien. Cuando tú eres el líder absoluto de un equipo y que no es una colección de superestrellas y lo mantienes ahí siendo tú el que tiene que dar la cara en momentos calientes, pues creo que también habla muy bien de este jugador. Bueno, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que no hay que medir solo anillos y hasta dónde llega en playoffs de por sí, sino ver eso, quién le acompañaba y con qué armas contaba el equipo en el que jugaba este hombre, que yo creo que le sacó el máximo a la calidad que había. En comparación a los resultados, yo creo que poquito más se le podía pedir a Gervin. A ver, Gervin en temporada regular, incluso un poquito en playoffs. O sea, es que exteriores a lo largo de la historia. Hablo de cara al aro, José Manuel, única y exclusivamente. Anotar, es que este no tiene nada que envidiar ni a Jordan, ni a Kobe Bryant, ni a Jerry West, ni al escolta en base que quieras. O sea, en eso era tan bueno como cualquiera. De hecho, tú y yo hicimos, ¿no? El programa, ¿te acuerdas? De Tom Henson, de Tiros por Minuto. Sí. Y estaban Jordan y este con una producción alucinante. O sea, a mí, no sé, a mí es un jugador que me encanta. Lo que pasa que luego le faltaba un poco ese instinto asesino de Jordan y lo que tú has dicho alguna vez, ¿no? De decir, es que claro, quedan tres minutos y sabes que te va a ganar el partido. Gervin no tenía eso tanto y luego que atrás era horrible. Sí, hemos comentado alguna vez de que no era precisamente un enamorado de los entrenamientos. Eso es, luego todo eso. Yo seguiré defendiendo y ya diré cuando esté Jordan. Para mí Jordan, no sé si el mejor de la historia o ahí, no es tanto por ataque que lo es por eso. Es porque es que realmente Jordan luego te decía, no, no, ven, es que atrás voy a secar al más pintado. Para mí eso es el factor diferencial que muchos exteriores luego lo habían tenido. Pero bueno, eso es otra historia. Hablando de Spurs, tercera temporada de Stan Albeck, que a ti y a mí nos gusta mucho, ¿no? El hombre tranquilo, ¿verdad? Sí, con un cargado precioso. No, para, bueno, José Manuel, ese era el siguiente, eso, Stan Albeck, este sería el primero al que invitaríamos a nuestra mesa en una fiesta, porque es un tío, pues eso. Ya lo comentamos que era un entrenador de estos que se llevaba muy bien con los jugadores, que se iba a tomar ahí una copita con ellos antes de los partidos en el bar la noche anterior y, bueno, que disfrutaba de la vida y eso, y lo hacía con el pelito cardado, que es la mejor manera de disfrutar de la vida. Oye, si eres guapo, ganar dinero, entrenar a un equipo de la NBA, pues cardate el pelo, hombre de Dios. Eso es, es que coincidimos en todo. Bueno, en el 79, entrenados por Doug Mou, perdieron las finales de la conferencia este, este equipo estaba en el este, hasta que en la 80-81 cambiaron, lo decimos siempre, Spurs y Rockets, de conferencia por Bucks y Bulls. Y bueno, perdieron esas finales del este contra Washington Bullets 3-1, cuando iban 3-1 arriba, perdón, con ventajas de hasta 8 puntos a falta de 3 minutos de finalizar el séptimo partido. Claro, ahí el duelo entre Gerwin, 42 puntos con 16 de 31, y contra Bobby Dandridge, 37 puntos también, 17 de 31, fue épico. Lo hemos contado por ahí en nuestros programas de los 70. Y bueno, en el 81, recordar que perdieron las semis del oeste contra los Rockets que fueron finalistas, perdiendo 3 partidos en casa, con un séptimo en el que Calvin Murphy, pues los destrozó con 41 puntos, 19 de 28. La temporada anterior, lo que tú has dicho, Lakers, les anotó el 53% de los tiros y ellos se quedaron en el 46. Pues claro, les arrasaron el contraataque y no pudieron, no tuvieron nada que hacer. Una de las cuatro franquicias de la NBA que saltó a la ABA, junto con Indiana, Denver y New York Next, que luego serían New Jersey Nets, en la ABA empezaron con nuestro nombre de franquicia favorito, José Manuel, los Dallas Chaparral. Sí, sí, ojalá volviera. Sí, sí, sí. Eso. No sé si han llevado alguna camiseta. Como ahora está de moda esto de retro con Chaparral. Pues... Bueno, mira, ahí... Lo que lo dices, no lo tenía en la mente, pero lo que lo dices es posible. Puede ser, puede ser. Vamos a ver nuestra audiencia. Hay equipos que tienen hasta 15 camisetas. Leí hace poco que... Claro, claro. Hay que vender el muñeco, José Manuel. Ante colores y diseños de fuera y dentro de casa. Claro, si tienes 7 u 8 diseños, la retro, la del equipo de no sé cuánto, al final, pues eso es un no parar. Pues eso, vamos. La pela, buscándola. Tenemos que sacar la nuestra, que bueno, hay que decir que el diseño de la baloncesto es tuyo, porque tú eres un hombre con una sensibilidad artística grande y hay que tirar de camiseta. A ver qué dice la gente, si le gustaría. Bueno, Gerwin, pues evidentemente estaba considerado el mejor escolta de la liga y quizá el mejor exterior. Insisto, de cara al aro no había discusión y es que había estado en el segundo mejor quinteto de la ABA en el 75 y en el 76, en el segundo de la NBA en el 77 y cinco temporadas en el primer quinteto. Fíjate tú, que nadie lo había conseguido. Es cierto que Karin y Moses lo podían haber conseguido, pero estaban en una posición, tenían que repartirse el puesto y ojo en votaciones del MVP. Segundo en el 78, segundo en el 79, tercero en el 80, quinto en el 81 y sexto en el 82. O sea, José Manuel, la superélite absoluta desde hace mucho tiempo. Y es que, como hemos dicho, el mérito de Iceman, pues eso, el hacer competitivo a un equipo de manera continuada, como has dicho. Tercera temporada de un contrato de seis años por 3,6 millones de dólares. Y bueno, tanto en la ABA como en la NBA habían jugado casi siempre playoffs. De hecho, solo se perdieron en la 72-73, con lo cual una franquicia bastante serio. Que lo ha sido siempre, José Manuel. Es de estas franquicias que se ha perdido playoffs muy poquitos, muy poquitas veces. Y bueno, con Duncan luego y Robinson engancharon una 10-15 años gloriosos ya sin Robinson, pero vamos. Una franquicia muy seria. Sí, las sensaciones que siempre, por lo menos en el periplo NBA, que ni mucho cambio de entrenador, ni mucho, ni se recuerda tanqueando de manera, vamos, incluso para conseguir a Duncan, pues lo que se hizo fue un poco aprovechar lesiones, pero no montar una plantilla para perder ni buscarlo. Y sí, sí, yo creo que de estas como ahora Indiana o Dallas, que al menos intentan ser siempre competitivos, que yo creo que al final eso las aficiones lo agradecen. Más que el tragarse tres años jugando a nada por una esperanza y en un futuro, que bueno, es como lo de jugar a la lotería, ¿no? Correcto. Seriedad, seriedad, lo que hablamos. Ante todo. Pues se presentó esta temporada 82-83 con estas dudas acerca del acompañamiento de Gervin, de si los Spurs necesitaban más dinamita, y la franquicia se mueve. El 22 de julio del 82, San Antonio traspasa a Chicago, a Mark Olverdeen, el ala pivot, recordemos que había promediado un 14-7 la temporada anterior, 14.7 rebotes, y a Dave Corsin, nuestro amigo todavía con su bigote, que había hecho un 10-8 a cambio de Rigor Artis, el amigo Gilmore que venía a San Antonio. Se iban de los Spurs dos jugadores jóvenes, 26 años, tenían tanto Olverdeen como Corsin, productivos, hemos visto esa, pues entre los dos, 24 puntos 15 rebotes, lo que sin duda, bueno, pues se iba a notar, pero es que quien llegaba a cambio era, para mí, lo hemos dicho, yo creo también para ti, Manuel, ¿no? Uno de los pivots más solventes de la liga, un jugador... No solo de los pivots, José Manuel, un tío, un tío de los 70 y los 80, que para mí injustamente olvidado, y cuando se habla de grandes pivots, un rendimiento, bueno, ahora lo vamos a contar, es que sus números se dan muy, muy buenos, aparte de la seriedad, es que Gilmore te daba siempre lo que esperabas, siempre. Sí, además, un jugador que no daba ningún problema, que no se lo tenía creído, de hecho a veces daba la sensación eso, ¿no? De que le faltaba un poco de instinto asesino para, oye, exijo mis balones, mis puntos, pero no iba con su carácter, era, decía, un gigante amable, y es que venía de hacer en Chicago el año anterior 18 puntos y medio con un 65% en tiros de campo, casi 11 rebotes y casi 3 tapones. Cuidado con estos números, los Spurs, desde luego, necesitaban una referencia en el poste, ya lo venimos comentando en los análisis de estas últimas temporadas, y ahora por fin, para esta 82-83, pues lo tenían. Gilmore lo que era era un 5 clásico, de los que ocupaban la zona, necesitaban recibir con la posición cogida, pero claro, una vez que recibía en el poste, con su zurda, podemos decir, Manuel, que era, en esos momentos, y de reacciones cuantos, el tipo más efectivo de la liga, ¿eh? Porque es que, líder en porcentaje, en los dos últimos cursos, en porcentaje de tiros de campo, una efectividad brutal. Y además, pues, defensivamente, un jugador determinante, y es que se esperaba que también así, pues, convirtiera a los Spurs en un equipo, al menos respetable, y que fuera un equipo temido en la pintura. Era el cuarto mejor taponador de la competición el año anterior, y aunque ya tenía 33 años, bueno, yo creo que aún seguía siendo considerado uno de los mejores, defendiendo hombre a hombre en el poste bajo, porque era enorme, y aunque no tenía una gran movilidad, pues sabía cómo ocupar el espacio y hacer muy, muy difícil anotar ante él. La duda estaba, claro, cómo se iba a enterar Gilmore en la dinámica esta casi, casi de run and gun que tenían los Spurs con Stan Albeck. No eran como en la época de Dagmou, pero era un equipo de correr. Y Gilmore, pues hombre, correr, correr, no corría mucho. No, pero yo creo, José Manuel, que cuando tienes un artist Gilmore, un Karim cuando fue veterano, oye, te permite combinar, ¿no? Evidentemente con él tienes cuatro para correr. Pero bueno, desde luego, para mí, un movimiento inteligente que yo haría siempre. O sea, dos jugadores de nivel medio, por un All-Star y top 10, top 15 de la liga, y encima pivot en esa época, yo creo, José Manuel, no sé qué opinas tú. Yo es una operación, hombre, salvo que te traigas a un tío ya de 38 años o que está con muchas lesiones, pero en estas condiciones que dices, oye, Gilmore lleva produciendo varios años, yo la haría siempre. De cabeza iría. Y en una situación contractual como la que tuvo Malón, yo soy Filadelfia y también me llevo a Gilmore y creo que también a él. Sí, sí, sí. Voy a ir contigo. Luego, aparte, es que Gilmore podía jugar de tú a tú con cualquier pivot de la liga. Absolutamente con cualquiera. Y frenarle algo, meterle puntos. Pero bueno, la adaptación, hombre, tenía que ser buena porque era muy bueno. Entonces, yo creo que, evidentemente, tenías que diseñar un buen sistema, pero yo creo que siempre que traes buenos jugadores e inteligentes como era Gilmore, pues tiene que salir bien. Se acaban adaptando las piezas. Y bueno, la pinta de la plantilla era estupenda. Yo creo que para luchar por todo, José Manuel, por todo es que podían ya... O sea, ahora no había excusas de anillo. O sea, tenían gente por fuera, gente por dentro. Quizá un poco corta la plantilla. Ahora veremos. Pero claro, no lo puedes tener todo, evidentemente. Sí, pero bueno. Siguieron añadiendo piececitas importantes. El 16 de octubre pues llegaba Mike Danlevy como agente libre veterano desde los Rockets. De hecho, los Spurs solo tuvieron que dar como compensación una segunda ronda del draft del 83, que yo creo que es un precio más que razonable, por un jugador como Danlevy, que era perfecto para el rol del sexto hombre, base escolta, que iba a aportar mucho tiro exterior a este equipo. Había sido sexto de la NBA el año anterior en tiros de tres, en porcentaje, con más de un 38% de acierto. Y bueno, para el estándar de la época, lanzando bastante. Aparte de lo que decimos, podía jugar como base suplente, al menos, bueno, actuar como una alternativa para subir la bola. Un jugador, además, muy peleón, que no es que fuera un prodigio físico precisamente, pero era muy intenso en el campo. Yo creo que otro muy, muy buen fichaje de esto. Oye, cuando tienes un equipo muy bien enfocado a intentar ganar y dar ese salto de más, hay que fichar jugadores de este tipo. Yo creo que Danlevy, otro acierto más de San Antonio esta pretemporada. Coincido, fichaje de lujo. Al final, muchas veces, evidentemente, José Manuel, un Jordan, un Magic, un Bird, pues solo hay uno y es más difícil de fichar. Pero estos pequeños, bueno, pequeños o grandes complementos, tú y yo hemos defendido que sin Bob McAdoo, la temporada anterior, Lakers, no sé si es que no son campeones, pero luego no ganan con esa solvencia. O sea, y a Sixers les hubiera costado horrores. Y era un jugador defenestrado. Sí, en toda la historia, ¿no? Han tenido siempre... Cuando, o sea, se habla mucho del factor superestrella y todo esto, yo lo defiendo, que al final, en playoffs, generalmente, el que tiene el mejor jugador, si ya has llegado a una final, que ya has demostrado como equipo que eres top, suele marcar la diferencia, suele tener el mejor jugador, pero yo no... Pocos equipos han ganado un anillo sin han tenido jugadores secundarios que han dado un paso adelante en algún momento de la final, ¿no? Y van aportando esos detallitos que al final son los que hacen ganar anillos. Vamos, a mí un jugador como Dan Levy, yo creo que cualquier equipo top de la NBA en ese momento les hubiera encantado contar con él. Yo coincido contigo. De hecho, yo no sé cómo pullo por ahí. Pero bueno, este jugador, tú y yo, bueno, tú has sido muy crítico, y yo lo he respaldado con Del Harris porque no diseñó un buen ataque y yo creo que este jugador en concreto no estuvo bien aprovechado porque tenía una mano como pocas y encima te podía dirigir. Pero bueno, yo creo que para el banquillo, ideal. O sea, además te podías subir el balón, dirigir el juego, ayudándote esos minutos y tampoco sin grandes lujos. Yo coincido contigo, ¿eh? Era un refuerzo de superlujo. Y más piececitas que se añadían a la plantilla de San Antonio en este verano del 82. Pues también desde Houston llegaba como agente libre veterano, a cambio de una segunda ronda, en este caso del draft del 85, Bill Willoughby, anero de 2-0-3, 25 años, jugador que a mí por lo menos me recordaba mucho su apariencia física, pero solo en eso. Josh Gerby, también dije que a mí, cuando le veía moverse, sobre todo viéndole ahí con la camiseta de Houston, a Lotus Thorpe cuando estuvo jugando en esa franquicia. El caso es que Willoughby había sido titular parte de la temporada anterior en los Rockets, por lo que suponía que iba a ser un buen refuerzo para el banquillo, en este caso de San Antonio. Se le proyectaba como reserva principal de Mike Mitchell. Willoughby, recordemos, había llegado a la NBA directamente desde el instituto en 1975, y aunque físicamente era un portento, gran salto, gran timing para los tapones, recordemos ese mítico ante Karim en esa serie del 81 de playoffs de Houston contra Los Ángeles. Pues bueno, técnica y tácticamente siempre había tenido carencias. Otro jugador de estos es que seguramente si hubiera estado cuatro años en la universidad en esa época, pues hubiera sido un jugador, yo creo que top, porque físicamente había hitos como él en esas posiciones, pero no lo tenía. Recordemos que llegó a comprometerse con Kentucky, pero finalmente dio el suelto a la NBA, un tema económico, y fue elegido con el número 19 del draft de 1975 por los Atlanta Hawks. Y bueno, un jugador que mucho potencial, pero ya a 25 años, pues como en el caso de Darryl Dawkins, y sin haber llegado ni muchísimo menos al nivel de Dawkins, pero que ya parecía que se les había visto todo lo que podían dar, pero bueno, a mí una pura sangre de estos yo creo que siempre aportaba también a cualquier equipo. En teoría tenía que ayudar, como tú dices, físicamente ayudando al rebote de defensa, pero claro, es que llevaba muchos años vagando por la liga José Manuel, y si no lo ha... ahí en Houston no lo habían querido, pero bueno, una incógnita en cualquier caso. Hombre, lo que hemos visto de él, yo apostaría porque iba a salir mal, pero vamos, a cambio de una segunda ronda, también me la juego. Eso es. Claro, a mí si me dices que es un intercambio por un jugador que te ha aportado algo, si hubiera sido el intercambio este por Corsin o por Olverdín, pero por una segunda ronda de tres años después del 85, vamos, yo creo que lo que nadie podía negar a San Antonio era que estaba intentando montar un proyecto serio y continuista, pero aportando quizás donde les faltaba. Y realmente estos jugadores, yo creo que todos tenían capacidad para aportar, sobre todo Gilmore, que más bien la capacidad de marcar las diferencias. Y vamos a ver un poco cómo creemos, o cómo se creía que iba a funcionar este equipo para esta temporada 82-83. A nivel ofensivo, aquí hay que hablar de George Gerby y Manuel, porque el ataque empezaba por este jugador, pues prácticamente en todas las jugadas. Es que estamos hablando del máximo anotador de la liga, cuatro veces en las últimas cinco temporadas. 30 años estaba en su prime, y yo con Gilmore o sin Gilmore iba a seguir siendo el principal foco ofensivo de estos Spurs, yo creo que de eso no había duda, ya que anotaba mucho con mucha facilidad, como hemos dicho antes, y además sobre todo marcaba diferencias, y le hacían ser tan bueno que lo hacía con mucho acierto. Es que estaba en el 50% en tiros de campo, y se había movido por encima de ese porcentaje durante casi toda su carrera. No era un gran manejador de balón, ni un gran tirador exterior, aunque sabía cómo buscarse sus tiros y podía anotar de cinco metros, pero es que una vez que encaraba el aro, era, bueno lo hemos dicho, imparable, es que era realmente así. Sabías que le podías dar el balón, y con esa combinación de altura, esos más de dos metros que metía, la agilidad, la calidad técnica, ese toque, eso que dicen los americanos, del feel for the game que tenía, pues que era un jugador espectacular, que hay que verle en cualquier circunstancia, en el rango de cuatro o cinco metros, que era donde tenía muñeca, pues también metía casi todas, y es que finalizaba como poco cerca del aro, ese famoso finger roll, que casi todos los que nos estén escuchando conocerán. Bueno, a mí se me acaban los calificativos, un jugador que es una debilidad nuestra, y que no había motivo para pensar que esta temporada no iba a seguir siendo top top de la liga. Y ojo, que este medía 2-2, de verdad, brazos largos, y una potencia de salto importante, con lo cual, es que para defenderle, que sí, que estaba como un fideo, pero claro, es que era muy rápido, y lo que dices tú, si le tapabas el tiro, se te iba para adentro, y no es que hiciera la bandejita, que este tenía capacidad para atinar una bomba, o lo que tú dices, desde tres metros de harte, nada, este, muy, muy bueno. En ataque, pues lo he dicho, una maquinada a notar, de todas las maneras y colores. Hombre, en esa faceta, como decimos, diferencial, los experts se habían apoyado en él, y desde luego, si seguía más o menos en su línea, por ahí no iban a cojear. Bueno, yo creo que no, que para nada. Y, bueno, por la presencia de Gilmore, tenemos que hablar, porque esto sí que iba a significar un cambio, en la ofensiva de San Antonio, de alguna manera, tú lo has comentado antes, había que adaptar los sistemas a él, si Stan Albeck quería sacarle provecho a este jugador, pues iba a necesitar pausar un poquito más los ataques, y jugar más a media cancha. ¿Cómo se iba a adaptar Gerwin a tener? Casi por primera vez en su carrera, podemos decirlo, al menos, desde que era una estrella consolidada en la liga, pues no había tenido nunca una referencia interior de este calibre, y eso estaba por ver. Lo que hemos dicho, daba la sensación de que bien, porque es que una ayuda como esta, yo creo que cualquier jugador la agradece. Se había hablado mucho de lo infrautilizado, que había estado en los últimos años Gilmore en los Bulls, lo habíamos dicho, que daba la sensación de que era siempre el tercero, el cuarto que más tiraba del equipo, un tío que te mete el 65% con 2.18, costaba entenderlo, porque a pesar de la efectividad esta espectacular que tenía, pues reyicioso Dave Greenwood, habían estado por encima, por delante de él, en el ataque de Chicago, un equipo normalito tirando a malo, o sea, para mí, incomprensible, y yo creo que aquí un tío inteligente como era Albeck, lo normal era que supiera sacarle más jugo a un jugador que, como hemos dicho antes, si recibía el balón en el poste bajo con la posición ganada, es que era prácticamente imparable. Entonces, no aprovechar eso en un baloncesto como el que se jugaba en estos momentos en la NBA, a mí me pareció un crimen, y yo creo que Albeck no iba a saber seguro cómo utilizar a este jugador. Pues así es. Fíjate en los números, en las tres últimas campañas con los Chicago Bulls, apenas un poquito más de 10 tiros de campo intentado, y lo que tú dices, ese 65% de acierto en 34 minutos, hombre, raro, ¿no? Oye, dale un poquito. Y fíjate, con un entrenador como Sloan, que luego demostró que, oye, sabía aprovechar a un Karl Malone, ¿no? A tope y, bueno, simplemente, hombre, yo creo que tampoco Gilmore, tampoco era un Karim, ¿no? Que te fuese a reclamar a lo mejor sus 15-20 tiros, ¿no? No digo que Karim fuese egoísta, porque yo creo que no lo era, pero creo que Karim tenía más ese carácter de decir, oye, dámela que es que te las voy a enchufar, ¿no? No quiero comparar a Gilmore con Karim, porque evidentemente Karim tenía un rango más amplio, y tú se la podías dar en posiciones donde Gilmore quizá no hiciera tanto daño, pero como tú dices, oye, busca el sistema, que como Gilmore esté a dos metros del aro, pues eso, te mete el 65% de los tiros. Hombre, no se predicaba en el pase, no era manco, y al ser tan grande no era fácil hacerle dos para uno, porque te podía pasar por arriba, pero bueno, lo dicho, tenía que ser otra arma para aprovecharle, y ver ahí cómo se combinaba con los otros jugadores. Es que tenías dos de los jugadores más efectivos de la liga en sus posiciones, en Gilmore y Garbin, y bueno, eso es que no se podía decir de muchos equipos de la liga, esto era un lujo. ¿Te acuerdas, Manuel, que hablamos un poco, yo creo que en su momento sí que lo hemos hablado, de los orígenes de Gilmore, pobreza más allá de la pobreza extrema, jugador muy acomplejado, toda su vida, que jugaba con los pies saliéndole por delante los de las zapatillas, porque no podían comprar de su número, bueno, ahí por ahí se pueden encontrar datos biográficos suyos, que la verdad es que dureza, dureza, en la que vivió este jugador en los primeros años de vida. Sí, sí, y José Manuel, que no busquen más, al blog de Oscar, o ponen Oscar Villar, es blog y sale, Artis Gilmore, el gigante amable, tienen ahí una hora para leer, que se lo cuenta todo, Oscar, como se lo cuenta, que aparte es una persona detallista, y cuenta desde el principio, cómo fue, su desarrollo, temas de dentro y fuera de la cancha, toda su carrera en NBA, y la verdad que bueno, pues otro, aparte de Gilmore, le tenemos pues rigor Artis, ¿no? Ya le vimos un poco cascao, y ahora cuando estamos hablando de él, no cascao, sino pues ya como los tíos grandes de la época, ¿no? Iban perdiendo movilidad, pero este era un pivote en los 70 con una agilidad, hay por ahí fotos donde tiene el afro por encima del aro, y unos brazacos, y unos saltos que bueno, que ya lo quisieran para sí muchos pivote de hoy en día. Sí, pusimos un tuit en su momento, con imágenes suyas de la ABA en los Kentucky Colonels, que era impresionante, para que solo tuviera la imagen suya de, en plan elefante, pesadote, casi, bueno, que la gente ya recuerde del final de su carrera en San Antonio, o de esa última temporada que estuvo en Boston, que no tiene nada que ver, era una, o sea, un espécimen físico impresionante en la ABA, lo que hacía este jugador, tanto en ataque como en defensa, o sea, una muy, muy adelantada a su tiempo, ya en estos momentos, pues, no es que la rapidez, por lo que le caracterizara, pero lo he dicho, un jugador que para mí podía marcar diferencias en este equipo, un equipo que no es que solo fuera a tener a Gerbine y a Gilmore, para anotar la doble G, sino que también estaba, iba a estar por ahí Mike Mitchell, que, bueno, quizá había un poquito de incógnita, de cómo iba a aceptar Mitchell la llegada de Gilmore también, porque en principio, bueno, era un jugador que estaba luchando por dar ese paso al estrellato, le llegaba a Artis, pues iba a tener que, lo normal era que Gerbine no bajara su producción, pero sí Mitchell. Esta había sido la segunda opción indiscutible de los Spurs, y además haciéndolo muy bien desde que había llegado desde los Cavaliers, recordemos, y además muy complementario con Gerbine, tanto para liberarle de peso en ataque, como para abrirle el campo, ya que Mitchell, un alero que era otra máquina de anotar, a base de lanzamientos de media distancia, penetraciones, además tenía un tiro muy bonito, con mucho arco, también el que lo quiera ver, hemos puesto por ahí vídeos, cuando hemos hablado de los Spurs de otras temporadas, y además de los mejores de la liga moviéndose por línea de fondo, ahí hay un pasito por detrás de Alex Inglis, pero de estos jugadores que sabían muy bien, cómo encontrar huecos y moverse cuando recibían por línea de fondo, y otro que también estaba por encima del 50% en tiros de campo, he hecho un 54% el curso anterior, con el 81-82 para 21 puntos por partido, que no es ninguna tontería, Manuel. No, no, a mí Mitchell me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que es que Mitchell era un jugador, yo diría bidimensional, anotaba de todos los colores, como dices, porque la verdad que tenía muy buena mano y al post era muy bueno, también se podía ir para adentro, pero de pasar no sabía y reboteaba. Ya está. Ahora, a estos Spurs, a estos Spurs, les sobraba este tipo de cosas. Con esto, ¿qué hiciera? Si estaba en esos porcentajes más de 20, contra Lakers había jugado muy bien, había demostrado, en playoffs en la temporada anterior, a pesar de estar bien, los tíos libres un poco flojete en algún partido, pero vamos, un fichaje tremendo, y yo creo que este, con Gilmore, se podía complementar, complementar muy bien, tanto alante como atrás, porque ya no iba a tener que estar tan preocupado, quizá, en labores defensivas, estar cerca del aro, y en ataque, pues Gilmore podía ocupar esas posiciones lejanas, y este dedicarse a, bueno, pues buscarle las cosquillas a su defensor, y que estuvieran también atentos a Gilmore, porque claro, había que defenderle con uno y medio o dos. Los pocos equipos, tenían un trío de jugadores de esta calidad, al menos a nivel ofensivo, poquitos en esta liga. ¿Y quién iba a dirigir todo esto, el ataque? Pues Johnny Moore, el base titular, que empezaba su tercera temporada en la liga, ya comentamos que, aunque fue elegido en el draft del 79 por los Sonics, fue cortado antes de empezar la temporada regular, y se pasó un año, nada menos que como entrenador asistente, en la que había sido su universidad, en Texas. En la campaña 80-81, no vuelve a intentarlo, y esta vez, pues los Spears le dan una oportunidad, y había terminado de explotar en la 81-82. Se había convertido además, daba la sensación, en un base ideal para Gerblin. Muy rápido, este Moore, se había convertido, pues en uno de los mejores bases de la liga, sobre todo a campo abierto. Muy bueno, a la hora de encontrar, pues la mejor posición, tanto a Gerblin como a Mitchell, que se beneficiaban mucho, para tener esos buenos porcentajes que tenían, pues de la capacidad que tenía este jugador, para encontrarles el mejor momento, saliendo de bloqueos, o cortando, o lo que hemos dicho a Mitchell, cuando se movía por la línea de fondo. De hecho, pues el ser tan bueno pasando a estos jugadores, que notaban con tanta efectividad, pues le había servido, para dar casi 10 asistencias por partido el año anterior, y liberar así la NBA, que había sido algo espectacular, la progresión de este jugador. Y lo normal es que este año, tuviera que bajar algo el ritmo, este equipo, lo que hemos dicho, para incorporar a Gilmore, en todo el esquema ofensivo, y eso podía plantear alguna incógnita, en San Antonio, con este jugador, siendo el director de orquesta, saber si Moore, iba a ser capaz de dirigir un equipo a media cancha, corriendo, y había demostrado que sí, que lo hacía, y además muy bien, pero siempre se le había criticado eso, que se atascaba un poquito, que se le cruzaban un poquito los cables, a la hora de ordenar el juego, cuando había que ir a 20, 24 segundos de posesión. Un jugador Moore, que solo notaba en penetraciones, no estaba ahí para notar, y bueno, si además de serenar su juego, pues era capaz de sacar un poquito más, aunque fuera de tiro exterior, yo creo que estábamos aquí, ante un jugador, llamando a las puertas también, el estrellato de la liga, otro, mucha calidad, también en el puesto de base, aquí en San Antonio. O sea, a nosotros nos encanta a ti y a mí, porque viene de abajo, que se lo ha currado, que es un poco lo que nos pasa a ti y a mí, que ahora ya estamos con mucho éxito en el podcast, pero nos ha costado mucho. Vamos, rompiéndolo hasta luego. Entonces, Johnny Moore, yo creo que por lo menos lo que tú dices, tenía que hacer un poco lo de Moritz Chicks, ¿no? Oye, las que tengas abiertas, enchúfalas, o sea, no permitas que no te defiendan, que es un poco lo que pasaba. Pero la impresión de este jugador, y habiéndole pasado lo que le hubiera pasado, era que podía progresar, es decir, podía ir mejorando y aprendiendo también, como tú dices, pues esa dirección en estático, ese tiro. A mí su estilo me gusta bastante, aunque en la serie contra Lakers, evidentemente, se le vieron las costuras, tanto en defensa como en ataque, perdiendo algún balón decisivo. Hombre, era su primera prueba de fuego, de decir, oye, te enfrentas al mejor equipo de la NBA, y hombre, pues hizo sus cosas. La verdad es que era otro de los que, si mejoraba un poquito, manteniendo esa buena línea, pues lo iba a notar. Y luego lo que tú dices, hombre, él tenía que ser inteligente, decir, oye, yo alimento a estos morlacos y me los gano. Sí, lo que comentamos, y beneficiarse de los espacios que iba a tener. Yo creo que el modelo Moritz Chicks, que lo comentamos siempre, porque es que era el ejemplo, ¿no? De lo que tenía que ser un base, yo creo eso, que llegaba de abajo, ¿no? Era el defensa, dirección, ser cero egoísta, intentar encontrar a las estrellas de tu equipo en las mejores posiciones, y cuando te llegaba la bola, si estabas solo, meterla, ¿no? Y ahí era un poquito donde todavía fallaba Moore, pero vamos, estamos hablando del líder de la NBA en asistencias, que no es ninguna tontería. Y hemos hablado del base, del escolta, del alero y del pivot, nos falta el 4 titular, que iba a ser Jim Banks. Uno de estos, que también había muchos en la liga, y ha seguido habiéndolo en todas las épocas, estos ala pivots de 2 metros justitos, que no llegan a los 2 metros, ni de broma, pues Banks era una segunda ronda del draft del 81, y se había ido ganando con el sudor de su frente, pues un sitio en el quinteto titular. Había demostrado como rookie el año anterior, que podía pegarse con cualquiera en la zona, que no le daba miedo, era un jugador físicamente, si medías esto, y eras titular en la NBA, es porque eras una bestica. Como todos los novatos el año anterior, pues había sido irregular, pero se esperaba su confirmación, en la que iba a ser su segunda temporada en la liga. Stan Albeck le había confirmado desde pretemporada, como su alapivo titular, así que era un poco decirle, oye, yo te doy la confianza, demuéstrame que te la mereces. Este era un jugador muy móvil, muy ágil, un salto tremendo, pusimos también un tuit con un matazo, que hizo cuando estaba en la Universidad de Duke, que se votó como el mejor de la historia de su universidad, y Stan Albeck lo que sí había dicho, era que a veces trataba de hacer demasiado, es un pecado que creo que es normal en un rookie, pero que si se concentraba en sus puntos fuertes, y no trataba de hacer más de lo que podía, Albeck había dicho que creía que estaba ante un grandísimo jugador, con un futuro buenísimo en la liga, y hombre, buena pinta tenía, pero es un jugador que siempre iba a depender de estar al 100% de físico para dar un buen rendimiento. Sí, coincido en todo lo que dices, y esto de hacer lo que debes, pues lo hemos dicho muchas veces, por ejemplo con Karim, Karim es que era buenísimo, pero es que Karim, que llevamos viéndole todos los 70, estos años de los 80, José Manuel, pues diría que uno o dos tiros malos, y porque se la tuvo que tirar, es que cero locuras, que es todo lo contrario de Darrell Dawkins, que dice, joder, de seis tiros cuatro son malos, y eso que tiene unos porcentajes brutales, pero dices, es que lo podría tener aún mejor, entonces es un poco eso, oye, no te vuelvas loco, ¿qué haces bien? Eres rápido, te puedes ir para adentro, ganas por velocidad, tienes un tirito de tres metros, aprovechalo, por ejemplo, un compañero de este que traspasaron, Mark Olverdín, oye, tiro bien de fuera, y el juego duro, le iban a dar la oportunidad de ser titular, pues tenía que, vamos, yo creo que la manera de ganártela, cuando eres el quinto hombre del quinteto inicial, como iba a ser, sí o sí Banks, pues es llenar los huecos, en los que fallen los otros, o donde no lleguen los otros, en el caso de Gilmore, con su rapidez, ayudarle por dentro, y en ataque, pues eso, los tiros que le llegaran, rebotes en ataque, y si está solo, lanzar, pero no tratar de hacer la guerra por su cuenta, ni tratar de demostrar, pues lo que no era, y lo que tampoco necesitaba este equipo, lo que necesitaba era eso, un reboteador, que le quitara trabajo a Gilmore, y que anotara cuando estuviera solo. Exactamente, no, luego, a ver, la pinta era estupenda, a mí me recuerda un poco a Mitchell, Mike Mitchell, con menos clase, no tan buen tiro, de tan lejano, quizás es más potente, eso es, pero, este, claro, la clave es, este, era también ideal para decir, oye, lo meto en la segunda unidad, para ir con Dan Levy, pero claro, ya veremos ahora, que es que no podían, porque es que no tenían a nadie, o sea, la plantilla estaba muy muy justita, lo iremos viendo, pero vamos, como tú dices, quinto hombre de garantías, y que tenía que aprovechar en su segundo año, esta oportunidad. Y el sexto hombre, pues se suponía que iba a ser Dan Levy, que iba a ser el arma, a nivel ofensivo, pues el más importante, saliendo desde el banquillo, porque su capacidad para el tiro exterior, de la que hemos hablado, pues la tenían que saber aprovechar también en San Antonio, porque es que seguramente, cuando estuviera mezclado con la línea titular, pues iba a tener espacio y tiempo para lanzar, y aparte era un jugador que defensivamente, lo que hemos dicho, que se dejaba la piel ahí, nadie le podía negar que lo daba todo, su versatilidad le iba a dar para ocupar esas dos posiciones del backcourt, y acumular minutos, y bueno, el otro fichaje, Willoughby, pues también iba a jugar mucho, y un poco en la línea de Banks, rebote ofensivo, contraataque, aprovechar su físico, y estos dos jugadores también, pues tenían que sumar, porque lo que tú dices, ahora lo veremos un poco más en detalle, que es que no había mucho más, y había que anotar en este equipo, cuando no estuvieran Gerby, Mitchell o Gilmore en cancha, o cuando no estuvieran acertados. Era así, Dan Levy, ya hemos dicho, oro puro, en ataque aún más, y Willoughby, pues lo que comentas, adaptarse a lo que le iban a dar, y ser un hombre importante desde el banquillo, hombre, era una buena oportunidad para él, yo creo. Sí, yo creo que mejor que la de Houston, pero bueno, ahora comentaremos cómo le salió. A nivel defensivo, ¿qué podemos decir estos experts? Pues que la presencia de Gilmore, yo creo que lo cambiaba todo, a la hora de cómo considerar a este equipo, en el aspecto defensivo, porque tener hasta Moll en el centro de la zona, pues les daba una consistencia por dentro, que es que yo creo que no habían tenido nunca, desde su entrada en la NBA. Ya no estaba George Johnson, ya bueno, el que no lo recuerde, lideró la liga en tapones, un especialista de estos, pero especialista 100% en los tapones, pero que era un jugador tan limitado, en el resto de facetas del juego, que es que no podía ser nunca el 5-1 de un equipo con aspiraciones, y aquí lo habían tenido que poner, porque no había nada más. Vamos ahí alternándose con Corsin, pues claro, estamos hablando de George Johnson o Corsin, de irnos a Gilmore, de esta temporada, que era casi tan bueno atrás como adelante, ya hemos dicho que era un seguro, cuando recibía en la zona, de cara al aro, pero es que atrás, pues bueno, un intimidador, de los mayores de la liga, gran taponador, había sido cuarto el año anterior, pero que además era uno de los jugadores más poderosos físicamente de la NBA, creo, que tú comentaste la anécdota esa de Romay, que decía que le levantó con el muslo, ¿no? Sí, sí, eso lo contaba Iturriaga, dice, claro, este, dice, claro, es que eso no lo habíamos visto nunca, que Romay era grande y pesado, y este, vamos, yo sigo diciendo, Gilmore, en su época era el tío más grande y más fuerte, y yo en la historia, hombre, un Sacky O'Neill, un Will Chamberlain, pero hablamos de esos, es que Gilmore, es que, mira, comentamos, creo que fue en los playoffs del 80, sí, en semifinales, que jugaron Chicago contra Boston, que ganó 4-0, del 80, del 81, cuando era niño de Boston, tienes razón, del 81, porque en el 80 todavía seguían en el, en el, en el oeste, y es que ves a Gilmore al lado de París, que París era un mostrenco, y es que parece pequeño, es que era alucinante, sí, este, grande, este jugador, y es que era eso, que aguantaba a cualquiera en el poste, cuando es cualquiera, es cualquiera, Karim, Malmoses, París, los aguantaba, o sea, no iban a conseguir nunca notar fácil ante él, y además era muy buen rebotador ofensivo, pues por eso, porque es que, era difícil de mover de su posición, y bueno, a nivel defensivo, el tema era que no tuviera que salir, eso sí, a más de tres metros de la canasta, luego de su capacidad de reacción, movimiento lateral, pues no, no es que fuera élite precisamente de la liga, pero vamos, estamos hablando de eso, uno de los mayores intimidadores de la NBA, y uno de los jugadores a nivel defensivo, pues más completo de los pivots que había en la liga, y eso era lo que iban a tener ahora los experts, así que bueno, un paso o dos adelante de este equipo en defensa. Sí, sí, en ataque era un buen refuerzo, yo creo que en defensa aún más, y lo que tú dices, protegiendo el aro, era top de la liga, tenían que diseñar el sistema para evitar, lo que tú dices, que tuviera que seguir a un pivot, pues eso, al tiro libre, o por línea de fondo lejos, o que le pillaran la espalda, porque ya no iba a ser capaz de reaccionar, pero vamos, como fueran de cara a él, penetrando, jugándole al poste, a este no le iban a notar fácil. Sí, es que lo que hemos dicho, es un jugador que, yo te he puesto antes la comparación esa con Moses, que yo creo que si hubiera ido a Filadelfia, les hubiera dado también un salto enorme, y hubieran estado ahí, pues luchando por el anillo, igual que, igual no tan dominadores como esta año de Malón, que se alinearon ahí todos los astros, en estos Sixers míticos, pero un jugador para mí, diferencial, si se le sabía utilizar bien. ¿Qué pasaba el resto del equipo a nivel defensivo? Pues tenemos que decir que limitaditos, ¿no? Nadie esperaba de Gerby, que fuera a entrar en ninguno de los quintetos defensivos de la liga, precisamente, Mitchell tampoco es que se dejara el alma atrás, pero vamos, que tener a Gilmore esperando bajo el aro, pues te daba unas garantías que antes no tenías, y eso iba a permitir, pues que Mitchell o Moore pudieran jugársela a robar balones, y bueno, que a veces los experts hasta pusieran en práctica pues zonas pres, ¿no? Un poco como hacían los Lakers, aprovechando la velocidad de estos dos jugadores, de Gerby, de Banks, que realmente es que todos eran portentos físicos para el estándar de la liga en sus posiciones, y bueno, tener ahí el autobús debajo del aro, como era Gilmore, iba a permitir eso, muchas más variables defensivas a este equipo, que hasta entonces pues no habían podido desarrollar. Sí, exacto, es que claro, esto es lo que decimos tú y yo siempre, ¿no? Tú vas montando el puzzle en tu mente, ¿no? Imagino el General Manager y esto y lo otro, pero claro, luego tienen que ir encajando, que hay veces que es todo casi perfecto, pero por lo que sea, ¿no? Por egos, o porque el estilo pues no encaja, o hay un problema, o lo que sea, pero vamos, en teoría Gilmore llegaba para encajar como un guante, con todos estos que dices. Sí, lo que hablamos, que esto no es un juego de ordenador, ¿no? Que pones ahí a los cinco que más puntuación tienen y lo normal es que ganes, ¿no? Esto era otra cosa y jugador que condicionaba bastante, hay que reconocerlo, el ataque en defensa iba a ayudar, pero había que ver cómo funcionaba el conjunto. En lo que hemos dicho de Gerwin, que no era un jugador que fuera a sacrificarse mucho en defensa, por ahí siempre iban a tener una vía de agua, los Spurs, y no eran pocos los escoltas anotadores que había en la liga, pero hombre, Gerwin al menos, tú lo has comentado antes, tenía una envergadura enorme, brazos largos, y cortaba sus líneas de pase, era un reboteador bastante solvente para ser un escolta, aunque solo fuera por la altura y la capacidad de salto que tenía. Ayudaba, pero mediaba siempre en torno a los cinco rebotes, que eso, bueno, para un exterior no da mal, y vamos, lo dicho, no iba a entrar en ninguno de los mejores quintetores defensivos, defensivos de la liga, pero, oye, si entraba en una dinámica positiva de defensa, y daba un paso adelante también ahí atrás, lo has comentado antes, Manuel, y también, yo creo que también lo he dicho, que cuidadito con estos Spurs, cómo pintaban, al menos en cuanto al cinco inicial. Sí, sí, yo, aquí hay una incógnita, ¿no? Gerwin sabría defender, José Manuel, o sea, tendría las armas, porque muchas veces criticamos, ¿no? Pero es que hay veces que no se les ha enseñado, ¿no? Claro, el tema era el haber tenido un jugador que te incitó, cara, ¿no? A mejorar, porque físicamente este jugador, bueno, se puede dar un aire a Pippen, ¿no? Envergadillo enorme, la altura, fibroso, mal máximo, claro, pero es que este jugador no había tenido nunca al lado un Jordan, ¿no? Que te estuviera ahí taladrando y machacando para que te dejaras la vida en defensa, y luego pues parecía que su actitud era más al estilo de la ABA, ¿no? Por decir algo, un comentario muy general, pero que eso, ¿no? Más playground que otra cosa, no ha metido mucho lo que tú dices en dinámica defensiva, con 30 años iba este hombre a cambiar, cuando eres mejor quinteto de la liga, metes más de 30 puntos, te ibas a empezar a centrar en defensa, pues hombre, diría mucho de él si lo conseguía, pero yo no me hubiera acabado de creer en estos momentos. Yo tampoco no, y hay un tema que es, este jugador entró también muy joven a la ABA, pues, bueno, era un tema de la universidad, hombre, taponando si era bueno, de ocho de los mejores escoltas de la historia, y una pena, lo que hemos dicho, un jugador excepcional, pero bueno, teniendo esa garra atrás, pues hubiera estado, pues no sé, pero muy, muy alto en la historia, y quizás se hubiera llevado algún anillo, porque hay que reconocer que Spurs eran flojos en defensa, en parten por él, porque claro, si es un jugador que juega 40 minutos, y siempre son malos, pues algo tendrá que ver él. Sí, yo, vamos, estoy convencido de que, de que, hubiera sido, yo creo que impresionante este jugador, si hubiera tenido el chip de, oye, voy a esforzarme más en defensa, porque yo creo que las armas a nivel físico, las tenía todas en esa posición, para poder haber sido un jugador hasta diferencial, pero no lo fue. Decir que este equipo, San Antonio, aunque pudiera no parecerlo, había sido el año anterior, en la 81-82, el equipo que más rebotes había capturado de toda la NBA, y bueno, se habían ido Olverde y Corsin, que aportaban lo suyo, al menos unos 15 rebotes, pero llegaba Gilmore, así que, esto no tenía por qué cambiar, de cara a la 82-83 que iba a comenzar, tampoco estaba George Johnson, que bueno, no es que fuera un reboteador, pero, algo sí iba a notar, se habían quedado, un poco cojos en posiciones interiores, ahí Jim Banks, yo creo que era un poco el factor X, iba a tener que dar un salto en este aspecto, se confiaba en que así lo haría, teniendo minutos, y porque ya lo hemos dicho, aunque midiera dos metros, era una bestia física, y Mitchell y Gerwin, pues a ayudar para tratar de solventar lo que habían perdido con estas bajas, pero lo normal era que siguieran siendo un equipo al menos solvente, a nivel reboteador con Gilmore en el centro. Sí, yo lo he dicho, prefiero tener dos o tres muy, muy buenos jugadores en determinadas posiciones, y rodearlos, jugadores de nivel medio, incluso bajo, que se adapten, a tener muchos de nivel medio, que es un poco lo que le pasaba a San Antonio, y bueno, fundamental, pues lo que digo, esos otros peones, Danleby, Banks, Willoughby, pues que ayudaran, y cubrieran también esas bajas, y evidentemente, oye, Paul Verdeen y Corsin, y George Johnson, lo habían hecho bien, ¿no? Con lo cual, había, no era solo que llegase este, y decir, venga, lo va a arreglar todo, o sea, era una cuestión de entre todos empujar. Sí, sí, lo de encajar las piezas en el puzzle, que ahí, pues, Albeck, tenía mucho que decir, y comentarios generales de este equipo, de cara a la 82-83, ¿qué podíamos decir de ellos? Pues que los Spurs, estamos hablando de los vigentes subcampeones de la Conferencia Oeste, nada menos, tenían al que posiblemente era el mejor jugador, jugador ofensivo de la Liga, yo creo que sin él posiblemente, que era Gerwin, y habían añadido a esta mezcla que tenían, a uno, bueno, de los cinco mejores pivots de la competición, sin duda, yo no sé si tú le pones más arriba, pero vamos, top cinco, que Sigma, París, Malón, Karim, y Gilmour, no hay más, no, no, era para mí, Moses por encima, y luego, para mí, Gilmour estaba al mismo nivel, que esos otros cuatro, Sigma, París, Karim, y él, era así, luego, Lanier te lo podía hacer, pero claro, ya, en minutos recortados, Dani Selenata, que era muy bueno, pero evidentemente, no tenía el físico, yo creo que no, no, no sé, Michael Thompson, y Joe Erick Carroll, pues se dejaban llevar, tenían clase para ser tan buenos como estos cinco, pero no lo eran, pero vamos, sin duda, José Manuel, yo ya sabes, a mí Gilmour me encanta. Sí, sí, nos subimos a late, a late train, los dos, eso es, de Gilmour, y bueno, yo creo que pocos tienen duda, nosotros tampoco, de que este equipo, en temporada regular, lo iba a hacer muy bien, pero claro, luego, donde se les iba a juzgar, era por su actuación en los playoffs, este equipo, ya es que el siguiente paso, era jugar las finales, estaban asentados en la élite, y con Gilmour, pues que, hombre, hablamos de que se les tenía que exigir las finales, no sé yo, tú qué piensas, yo creo que eso era, pero vamos, al menos competir más que el año anterior, para llegar a la final, eso sí. Hombre, hay que recordar, ya hablaremos la semana que viene, de Lakers, que ganan la NBA, y les toca el número uno, yo no sé, creo que es un caso único en la historia, evidentemente, pues claro, si te enfrentas contra ese tipo de equipo, pero evidentemente, tú tienes que dar el do de pecho, yo creo que, la temporada regular era, evidentemente, para hacerlo muy bien, pero ir, que fueran encajando las piezas, y luego coincido contigo, primer objetivo, hombre, ir ganando las series, y luego contra Lakers, a morderles, y a intentar pasarles. Yo creo que este equipo, problemas para notar, no iba a tener, había mucho talento, mucha efectividad, creo que cuatro hombres, bueno, tres, muy solventes, élite de la liga, que te podían asegurar, entre Gervin, Mitchell y Gilmour, 65 puntos, yo creo, con la gorra, entre los tres, pero claro, y también, con Gilmour, lo que se suponía, era que iban a mejorar en defensa, así que, es que es eso, que estamos hablando del subcampeón del oeste, que en teoría había ido a más. Sí, es así, bueno, trabajo para Albeck, como dices, la responsabilidad era suya, ¿no? O sea, tenía mimbres, y tenía que, que el ataque siguiera siendo bueno, y en defensa, pues mejorarlo. Hombre, yo creo que este equipo, para cualquier entrenador, por lo menos, durante un año o dos, era una perita en dulce, luego el futuro ya veríamos, pero ahora la verdad que, pintaza. Yo creo que sí, que es de los equipos que, más atractivos, yo creo que para un entrenador, el tener un equipo de estos a punto de entrar en la élite, que has visto que la, que la jarencia, te ha puesto, eso, a un pivot top 5 para, para ahí, para ponértelo ahí, y con jugadores en, en su mejor momento de edad físico, o sea, en su prime, pues eso, para dos, tres años, parecía que aquí había, dinamita para optar a todo. Y bueno, también se esperaban en este equipo, cambios en el ritmo de juego, lo que hemos dicho, hay Albeck, y va a tener que, pausar un poquito el tema, o por lo menos durante fases del partido, porque había que involucrar a Gilmore en el ataque, que no se le podía desaprovechar, como en Chicago, yo creo que no, no se podía atraer a este jugador, para que, para que no fuera, que no estuviera involucrado, en el aspecto ofensivo, como hemos dicho, yo creo que el, como se adaptara, bueno, Gerwin, Mitchell, Moore, a esa presumible ralentización, que iba a haber del juego, pues esa era la principal incógnita, de San Antonio, yo creo que no iba a haber ningún problema, porque lo que hemos dicho, el carácter de Gilmore, yo creo que si al final, él tenía que volver a estar, en nueve tiros por partido, tampoco iba a haber ningún problema, se centraba en la defensa, y ya está, y bueno, yo creo, que los Lakers, tenían las armas, para plantarle cara, a cualquiera, y en el oeste, medio peldaño, un peldañito, por debajo de los Lakers, sí, pero que si se daban las circunstancias, yo creo que eran, el principal rival, que iban a tener estos, para hacerse otra vez, con el oeste. Yo creo que sí, y bueno, lo que has hablado de correr, yo no renunciaría, como he dicho antes, de primera opción, oye, corre, lo único que eviden, y es más, con Gilmore, dominando el rebote defensivo, tenían que hacerlo, otra cosa, es que si no salía a correr, ni una transición rápida, oye, te esperas tranquilamente, y empiezas a jugar, un poco lo de Lakers, José Manuel, Lakers corría como nadie, ¿no? Eso, que la pauta, era seguir lo de los Lakers, con Karim, con este Karim, que era, oye, intentamos correr, siempre que se pueda, cuando no, la primera opción, es el primer balón al poste, y de ahí, claro, lo que tú has comentado antes, Gilmore no era un distribuidor, desde el poste, era más bien un finalizador, entonces, pero oye, si tú ves que tienes a este hombre, con la posición ganada, en el poste, dásela, y que intente jugar, o dásela, una de cada dos, tres veces, y las otras las repartes, con Mitchell y Gerblin, pero vamos, lo que hemos dicho, tener en esta NBA, un jugador, que te pudiera definir, en el poste, era un lujazo, que lo tenían que aprovechar, estos experts. Sí, una riqueza táctica, o sea, que te tenía que abrir, porque recordemos, George Johnson, cuando estaba en ataque, era nulo, o sea, era jugar con uno menos, y Corsin, pues, hombre, todavía no se prodigaba tanto de lejos, pero vamos, te podía hacer daño dentro, pero todavía era un jugador que se abría, y evidentemente, no tenía el poderío de Gilmore, con lo cual, bueno, una mejora notable. Claro, lo que estamos hablando, llegaba, te ponen un pivot, top 5 de la liga, un equipo que ha sido finalista, de su conferencia, el año anterior, que se supone que está entre los cuatro mejores equipos de la NBA, pues, oye, la presión iba a estar ahí, Gerblin ya superaba los 30 años, Gilmore 33, este era un equipo para, ya, lo que hemos dicho, la ventana se va a ir acortando, tenían aquí estos dos, tres años, como mucho, yo creo, y bueno, que ya venían también de estar varios años, a punto de conseguir algo, grande, pero sin hacerlo, entonces, bueno, iba a haber una prisa por ganar ya, que a lo mejor era un factor en su contra, no suele ser muy bueno, habría que ver cómo psicológicamente aguantaban, esa presión que yo creo que nunca la habían tenido realmente, lo de, oye, tenéis que ir a por el anillo, ya, sí o sí, aquí tenéis todas las armas, pues, entrenador, jugadores, el anillo es lo que tenéis que conseguir, y bueno, eso podía ser, podía ser negativo para el equipo, no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, a ver, lo que estaba claro, es que, esta y la siguiente, eran sus oportunidades, es decir, no había un horizonte temporal, claro, Gerwin y Gilmore no iban a durar 10 años a este nivel, evidentemente, ni 5, con lo cual, pues bueno, quizá, el decir, oye, es ahora o nunca, pues les servía de acicate, ¿no? Nunca se sabe, pero vamos, desde luego, era una realidad. Sí, yo creo que, y tratar de huir de eso, y decir que, hombre, no nos pueden exigir el anillo y tal, yo creo que sí. Entre tú y yo, a mí es que estos paños calientes de, bueno, a ver si competir, no, que está muy bien, que luego pueden pasar mil circunstancias, que tú tampoco puedes decir, oye, venga, voy a ganar el anillo, o no, pero yo creo que, si yo soy el Tanalbe, que a principio de temporada, señores, tenemos equipo para ser campeones, hay que trabajar para serlo, vamos, tenemos toda una temporada regular de 82 partidos, para acomodar piezas, ir ganando partidos, y cuando acabas esa temporada regular, decir, señores, hemos jugado a esto, vamos a mejorar un poquito más, y a por el anillo. Es que, quiero decir, José Manuel, como te andes con, no, bueno, lo que tú dices, vamos a ver qué pasa, cómo se adapta, no, joder, pues, oye, tienes ya equipo, tienes un escolta top 3 de la liga, tienes un pivot top 5 de la liga, tienes un base máximo asistente, tienes Mike Mitchell, que puede meterlas como cualquier alero, Jim Banks, Dan Levy, pues bueno, que la plantilla no es muy larga, pues claro, es que les pasó también a Filadelfia, José Manuel, acuérdate cuando hemos analizado esta temporada, para fichar a Moses, Darrell Dawkins fuera, Catwell Jones fuera, algún otro jugador, Steve Mix fuera, Sí, tienes que poner allá a Baroni de 4, porque... Claro, claro, es lo que hay. Y cómo se llama este, el base, que Lionel Hollings fuera, porque claro, dice, sí, sí, contrato a este, pero le tengo que pagar, entonces bueno, pues lo que tú dices, pues me inventó allá a Baroni, en mitad de temporada, contrato a Clemon Johnson, en el suplente, pues, Clint Richardson, pero es que es así, José Manuel, quiere decir que es que tampoco puedes tener, hombre, los Lakers sí, pero claro, había un tío que ponía ahí pasta, y que era otro tipo de rollo, pero bueno, desde luego equipo, tenían para luchar por todo. Claro, lo que había era eso, poquito fondo de armario, siempre estaba ahí lo de una lesión, o qué podía pasar si el quinteto inicial no funcionaba, porque claro, es que yo creo que las bajas de Olverdín y de Corsín, pues oye, es que habían sido dos piezas importantes el año anterior, no eran dos jugadores de relleno, eran dos jugadores importantes de la rotación, se iban a compensar con la llegada de Dan Levy y Willoughby, pues hombres, que habías perdido dos jugadores que ayudaban interiormente, y te traías a un Willoughby que un poquito le faltaba para ser un 4, la verdad es que era más un 3, no tenía tiro ni juego exterior, pero era un poquito enclenque para pegarse durante muchos minutos por dentro, y Dan Levy lo que hemos dicho era un base escolta, en fin, no era cambiar piezas exactamente, yo creo que aquí podía haber dudas de cómo iban a funcionar los Spurs, el tener un arma como Dan Levy en la segunda unidad, siendo el hombre exterior y con la facilidad del tiro que tenía, pues daba más posibilidades en ataque a San Antonio, eso sí, y que ya lo habíamos dicho otras temporadas, que no tenía grandes tiradores, ahora ya sí lo tenía, o al menos un buen tirador, y bueno, se iban a abrir más el campo, podía amenazar desde fuera con el lanzamiento, yo creo que era un jugador que se podía integrar bien jugando con la primera unidad también, pero lo que tú has dicho, el equipo a partir del sexto hombre, pues había dudas, y como hubiera lesiones o pasar algo raro, pues por ahí podía sufrir. Exacto, hombre, has dicho Olverdín y Corsín, ojo, Olverdín titular de 4, en playoffs estuvo mal, y Corsín de facto era el pivot titular, aunque no jugaba casi nunca como titular, y contra Lakers lo contamos, le hizo Pupa, como se llama este, a Karim, y estuvo muy bien contra Seattle, contra Donaldson y Sigma, o sea que, dos jugadores que habían dado buen rendimiento, y desde luego estos recambios, como tú dices Dan Levy y Willoughby, independientemente de que rindieran bien o mal, era un cambio radical, evidentemente, pues como se traían a Gilmore, ya tenían la zona, entonces, jugadores más exteriores, hombre, insisto, el tema del entrenador de preparar un buen sistema, yo ahora, cuando hemos estado hablando de esto, de jugar al pivot, José Manuel, de buscar siempre al pivot, y eso, me acuerdo siempre de Phil Jackson, que lo cuenta en el libro este, que tiene, este que habla de su época en la ABA, y luego cómo llegó a los Bulls, de Sacred Hoops, Sacred Hoops, que él dice que, claro, que él cuando llegó a la liga, con Chicago, él veía que el sistema era, en casi todos los equipos eso, dársela al pivot, y a partir de ahí, pues bueno, intentar crear, y que él intentó con el triángulo, aparte de que Jordan, pues no se estuviera tirando tiros, y que los demás mirasen, el decir, oye, vamos a cambiar, que también se puede generar juego, un poco desde fuera, luego, evidentemente, esto es lo general, ha habido equipos, como los Boston del 86, que hacían mil cosas, o, yéndonos más atrás, los Blazers del 77, no era un juego al poste clásico, de hecho, Walton, ocupaba más el poste alto, que el poste bajo. Sí, era, bueno, también el romper, siempre también, si tienes a los jugadores adecuados, claro, incluso lo que hemos dicho, estos equipos que cambian las dinámicas de la liga, cada 10 años o así, pues suele haber un equipo que, que de alguna manera podemos decir que revoluciona el juego, y luego ya, pues todos van siguiendo la corriente, de una u otra manera, y también, en este equipo yo creo que había cuatro jugadores, que yo creo que no se podía dudar de ello, de Gilmore, Mitchell y Gerblin, yo creo que no, de Moore, pues parecía, aunque su primera gran temporada había sido la anterior, parecía que no, no había ningún motivo para pensar que no fuera incluso a más, pero Jim Banks, pues le iban a dar el puesto, la oportunidad de ser el cuatro titular, pero es que era un melón por abrir, como rookie, había mostrado flashes, pero quizá era un jugador, lo has comentado tú antes, Manuel, más aprovechable, saliendo desde el banquillo, que como titular, porque era esto de gran motor, gran salto, muy poquita altura, le daban dos metros, yo creo que no, que no llegaba, y ahí estar jugando los minutos habituales de un titular, ¿no? De 30, 35, pegándose contra, yo que sé, un Mahe, o un, bueno, cualquier cuatro de los top de la liga, no sé, yo creo que se quedaba igual un poquito corto, pero oye, melón por abrir, podía salir aquí un, un proto Barclay, o una cosa por el estilo. A ver, tenía que darle mucho, porque es que si no se quedaban cojos, ahí sí, entonces, bueno, estaban ante la oportunidad, yo creo, de subida. Sí, porque es que iba a jugar de cuatro, por los problemas que había en el banquillo, sobre todo en las posiciones interiores, ¿no? Se habían ido Corsin, George Johnson y Olverdín, que también ayudaba allí, y bueno, es que más allá de Gilmore y de Banks, prácticamente, Paul Griffin, bueno, 2,06 y 92 kilos, vamos, que era finito, finito, pues podía considerarse un relevo de garantía, ¿no? Willoughby lo que pudiera, ayudar en el puesto de cuatro, pero vamos, minutos contados, lo hemos dicho, el quintero titular, creo que estamos de acuerdo, ¿no? De los mejores de la NBA, pero faltaban centímetros, ¿no? En el fondo de banquillo, sobre todo en el interior, para, yo creo que penalizaba a este equipo, y que a poco que se dieran mal las cosas con las lesiones, el bajón podía ser bastante importante, pero, yo estoy contigo en lo que decías antes, prefiero tener un jugador top, que dos o tres medios, cuando estoy con la ventana, que se me va cerrando de ganar, porque el resto de mis estrellas están ya en edad de, oye, o ahora o nunca, yo creo que había que jugárselo. Eso es, hombre, Paul Griffin era un poco como Jeff Cook, ¿no? De Phoenix Suns, pues, trotones, tíos, muy fuertes, o sea, aunque estaban tíos días, eran que iban con todo, ¿no? Fuertes en el sentido de ir fuerte, pero claro, daban lo que daban, pero vamos, estos secundarios, tenían que ayudar, es lo típico, que aunque sea diez minutos, ayudar en ese sentido, también recordando a Phil Jackson, y a mí me gusta mucho esa mentalidad, Phil Jackson un poco era, oye, yo quiero que me ayuden los doce de la plantilla, o sea, si tengo un tío relojado en el banquillo, cuando le pida que salga, pues va a salir con apatía, ¿no? Por lo menos, aunque sean dos, tres minutos, lo que tú y yo decíamos de Butchler, ¿no? Oye, pues. Sí, justo, estaba pensando en eso, ¿no? Salir al final del tercer cuarto, para montar la última jugada para Butchler, y las metía muchas veces. Sí, sí, y tienes, yo creo que tienes al jugador mentalizado, de decir, joder, es que me va a pedir que salga, o el Will perdió de turno, ¿no? Oye, sal diez, quince minutos, pégate ahí, o Stacy King, o el secundario que sea, me da igual, pues en estos Spurs, igual. Sí, porque el quinteto inicial previsto, pues, eso es que era muy, muy bueno. Johnny Moore de base, George Gerbin de escolta, Mike Mitchell de tres, Jim Banks de cuatro, y Altis Gilmore de cinco, pues, altura, versatilidad, capacidad de anotación, defensiva ahora con Gilmore, asistencias con Johnny Moore, bueno, es que, lo que decimos, que quizá hay un poco a ver qué pasaba con este melón que era Jim Banks, pero, poquitos cincos iniciales mejores que este en esta temporada 82-83 en la liga. Sí, muy bueno, pues eso, un base de garantías, que aparte te perdía pocos balones, asistía mucho, dos anotadores para buscar los cierpes, ¿no? Con Gerbin y Mitchell, Mitchell y Banks, dos aleros versátiles, ¿no? Para tirar, rebotear, defender, y bueno, y un pivo de superélite, pues, lo tenían todo. Ahora vamos ya con el banquillo, que, bueno, por lo que hemos dicho, Dan Levy iba a ser el sexto hombre, y dando minutos de descanso tanto a Moore como a Gerbin, o incluso poniendo a Gerbin de tres, yo creo que podía funcionar con Johnny Moore, jugando los dos a la vez, iba a aportar veteranía, lanzamiento exterior, y lo que hemos dicho, un jugador, pues, de estos de equipo, un glue guy, que yo creo que podía ser muy importante de cara a los partidos clave de la temporada, ya lo había demostrado, aquel triple que valió, pues, vamos, casi podemos decir que valió la eliminatoria, ¿no? Famosa de Houston contra los Lakers en 81. Sí, no sé si fue triple, pero vamos, fue un tiro abierto, ¿no? Como de, la pasó, la devolvió, sí, sí, sí. No, y aparte, aquí Dan Levy creo que era la doble faceta, ¿no? Una, tiros abiertos para buscarle, y dos, ojo, cuando saliera, y van a seguir por ahí, Gerwin que jugaba 40 minutos, Gilmore Mitchell a repartir juego también, o sea, él tenía que, aparte yo creo que era un jugador inteligente, y que no, en ese sentido, yo creo, posición bien cubierta, la de base escolta. Sí, no había mucho más, luego de Alero, pues Willow, vi lo que hemos dicho, sería el suplente de Mitchell, en algún momento de Banks, en ataque, pues, si va a vivir, ya lo hemos comentado, no de sus tiros, sino de segundas oportunidades, de los contraataques, y en defensa, pues, tenía que ayudar, llegando desde el lado débil, con sus tapones, por el salto, y la capacidad de intimidación que tenía, a ver, yo en minutos limitados, creo que podía ser un buen séptimo octavo hombre, pero también la cabecita le bailaba, y tenía, este sí que tenía que entrar en dinámica, o si no, pues no te iba a ayudar, y lo he dicho, en minutitos justos, en cualquier caso. Opino lo mismo que tú, y era clave, porque este mentalizado, y sin creérsela River, era un muy buen suplente, yo, vamos, si este daba 15-20 minutos, con 7-8 rebotes, buenos porcentajes, y defensa, vamos, se podía andar con un canto en los dientes. Mucho pides tú, pero claro, sí, sí, esa sería la mejor versión, de Willowby, en esos momentos, era revulsivo, desde el banquillo físico, que ayudara en defensa, y en el rebote, y que metiera las que tuviera, y ya está. Y por dentro, pues, ya hemos hablado antes, que solo Paul Griffin, estaba para suplir a Gilmore, a Banks, así de cortitos andaba. Griffin, que venía de jugar solo 23 partidos, en la 81-82, debido a lesiones de rodilla, se suponía que estaba bien, pero vamos, que en su mejor versión, no pasaba de ser, pues eso, lo que has comentado tú antes, el blanco peleón, que se ganaba cada dólar, que le había entrado en el bolsillo, desde que estaba en la NBA, pues a base de sudar, de codazos, y de llevarse más de los que repartía, pero vamos, que se pegaba con cualquiera, y claro, esto es que se ganaba la vida, supliendo con ganas, lo que le faltaba de calidad, que de esos había muchos, y sigue habiendo muchos, en la NBA. Aparte, vamos, técnicamente limitado, y físicamente más, pero vamos, a mí se me hacía difícil ver, cómo iban a apañárselas los Spurs, si Gilmore se lesionaba, lo que he dicho antes, y la pareja interior, se quedaba en Griffin y Banks, pequeño, no sé, yo creo que aquí podía haber un problema, que tenían que ponerlo, le velas a alguien fuera, para que Rigor Artis estuviera toda la temporada, sin problemas. Sí, hombre, Paul Griffin, yo creo que podía rendir en ese papel, de suplente, pero vamos, si se lesionaba Gilmore o Gervin, pues eso, es como, yo creo que en cualquier equipo bueno, se te resiona el hombre clave, Larry Bird, Magic Johnson, Moses Malone, y está perdido, con lo cual sí, concentraban talento, y bueno, pues, ¿qué pasó? Con esto, iban a la pelea, los Spurs, y, bueno, pues, están toda la temporada regular, entre los tres mejores del oeste, el equipo, podemos decir que, que se adapta bien a la llegada de Gilmore, nunca abandonan el liderato de la división medio oeste, recordemos que vamos, entre sus años de la división central, y los que ya van en la medio oeste, pues, quinto título de división consecutivo para San Antonio, siete años en la NBA, consiguen 53 victorias, cinco años más, cinco más que el año anterior, y su mejor registro desde que estaban en la NBA, en temporada regular, y, además, lo que hemos dicho de que esta directiva estaba concienciada en mejorar el equipo, pues, hacen sus cambios, a lo largo de la temporada, ya lo hemos dicho, empieza muy bien el año, y aunque siempre estuvieron en lo más alto de la división medio oeste, pues, en los despachos, yo creo que era obvio, que necesitaban fondo de armario, de cara a lo importante, que eran los playoffs, y para eso ficharon, pues, vamos a empezar hablando de un rookie, que era Mike Sanders, que llegaba como agente libre, en los que fue una estrella precisamente, había sido elegido por los Kings en el número 74, nada menos, del draft del 82, había sido cortado en el training camp, y que iba a debutar con San Antonio en la NBA, había estado en la CBA, había sido nombrado novato del año en esa liga, y, bueno, un jugador peleón, que quien viera por las series de Cleveland contra Chicago a finales de los 80, por recordar ahí, jugando de titular algunas veces en los Cavaliers, un jugador que no llegaba a los dos metros, pero que se desenvolvía mejor cerca del ar, o no es que destacara por su muñeca, aunque tenía un tirito de media distancia interesante si estaba solo, que, bueno, que lo fue mejorando en su carrera, en cualquier caso, pues, un trabajador que sumara al banquillo, pues, para dar descanso a los titulares, y que contribuyó desde el primer momento, porque en 26 partidos, que terminó jugando, se fue a 7 puntos y casi 4 rebotes en solo 15 minutos, que yo creo que es lo que esperas de este tipo de suplentes, en equipos que optaron al anillo. Tú lo has dicho, es que necesitaban reforzar estas, y sobre todo las posiciones interiores, sumar a varios jugadores, y para ver, oye, cuál le resultaba mejor, bueno, un peón más, que les podía dar su buen rendimiento. más peones, en febrero, mandan una segunda ronda del 84, y una tercera del 85, que yo creo que eran movimientos muy inteligentes de San Antonio, el dar segundas, terceras rondas de años futuros, y se la mandan a Detroit por Edgar Jones, que este, bueno, como diría Andrés Montes, un funky man de estos, saltarín, 2-0-8, 100 kilos, que podía jugar de 4 y de 5, que a pesar de que tenía poco cuerpo, pues, tenía una envergadura enorme de estos de brazos kilométricos, un salto, vamos, enorme, y claro que le hacía ser, pues, un intimidador, era como un Bill Willoughby con 5 o 6 centímetros más, venía con fama de microondas, de ser un jugador muy móvil, de estos que no paraban, y que encajó muy bien con el ritmo alto de juego que los Spurs tenían, cuando Gilmore no estaba en el campo, porque este era un jugador eso, hiperactivo, otro rookie del año de la CBA, en su momento, como había sido Sanders, este en la 79-80, había llovido ya un poquito, y otro que aportó desde el primer momento, pues, puntos, rebotes, y tapones, porque acaba el año, Manuel, 10 puntos, 6 rebotes, un tapón en 22 minutos, yo creo que otro acierto enorme de San Antonio, este jugador. Coincido, porque tú y yo siempre decimos que en el draft, incluso los de primera ronda, lo primero que tienen que demostrar, más allá de habilidades específicas, José Manuel, es, ¿puedes jugar en la liga o no puedes? No, no jugar, porque por poder me pueden poner a mí, poder jugar es, oye, puedes desarrollar un juego, entonces, si cambias una segunda ronda de una tercera por un jugador como Edgar Jones, que ya sabes que puede rendir en la liga, porque este no era de fondo de armario tampoco de Detroit, o sea, más o menos tenía estos números, o sea, jugaba, entonces, me parece un fichaje muy acertado, aparte, oye, tampoco es que necesitases un anotador, ¿no? letal, oye, pues este rebotes, tapones, y hombre, anotado un poquito, con buenos porcentajes, va, para mí un fichaje muy, muy bueno, un acierto. y al final de la temporada se hacen con un jugador mítico, porque llega el Whopper a San Antonio, el señor Billy Pauls, con esa melenita, tapando las orejas, ese peinado precioso, esa cara, portada de cualquier revista de moda, y bueno, cortado por los Rockets a principios de abril, pues San Antonio se hace con sus servicios, casi poco antes de empezar los play-offs, y pensando en eso, porque con 34 años que tenía ya Mr. Billy Pauls, volví a San Antonio, tras haber jugado, recordemos, cinco temporadas en esta franquicia, empezando en Lava en el 75, y estuvo ahí hasta el 80, y bueno, un cuerpo, y nunca mejor dicho, para fijarse en la zona, pegarse, otro más, para dar minutitos de descanso a Gilmore, si había que enfrentarse contra un 5 grande, y poco móvil, y yo sigo diciendo, a mí me parecen todos los movimientos acertadísimos de San Antonio, y con el foco muy bien puesto en el objetivo que se buscaba. Pues incido, aparte da gusto, José Manuel, cuando vas analizando un equipo, y vas viendo dónde flojean, y ves que hay una directiva, que hace lo lógico, no dices, voy a traer un base, ¿para qué no? O sea, yo es que muchas veces, José Manuel, que decimos, no, este es un genio, muchas veces es simplemente aplicar el sentido común, oye, necesito fichar jugadores, pues lo que hicieron, me traigo tres, y oye, Edgar Jones me salió muy bueno, este Billy Paul, pues no estaba para grandes cosas, pero oye, si te da 10, 12 minutitos de descanso, a, a cómo se llama este, a Gilmore, te enchufas de una. Por eso de cuatro, con dos jugadores grandes, le puedes poner ahí de cuatro, este tenía manita de 5 metros, y un ganador, que lo hemos dicho, que todas sus temporadas como profesional había jugado play-offs. Sí, 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 aparte, que este, pues no se iba a poner nervioso, sí, como tú dices, muy buenos fichajes. Y además, lo que hemos dicho, que no estás dando primeras rondas, ni quitándote ningún jugador otro de fondo de armario, aunque hubieras traído uno mejor, ¿no? Porque al final lo que querías era llegar a tener 10 jugadores solventes, segundas, terceras rondas de años vista, me parece, vamos, yo, yo para mí, ni un pero a la gestión, algo de la temporada, desde la pretemporada, del general manager de San Antonio. Decir que este equipo, en el oeste, pues solo tienen balance negativo ante los Sonics, que tienen uno poderoso, porque pierden uno, cuatro en temporada regular con ellos, ante los Suns, pierden dos, tres, pero ante los Lakers, sus verdugos, recordemos, por cuatro, cero en la final del oeste del 82, pues acaban cuatro, cuatro uno a favor, cuidado con esto, demostrando que al menos en temporada regular, pues son capaces de vencerlos, tanto en el Alamón, como en el fórum de Los Ángeles. El balance global contra equipos del oeste, 39-21, un 65% de victorias, que demostraba eso, que en la conferencia eran elite, elite, y yo no sé, vamos, ese cuatro uno, a mí me parece, un toque importante a Los Ángeles. Claro, claro, para asustarles el decir, oye, que cuidado que estamos aquí, ¿no? Sí, los playoffs, ya sabemos que son, otra historia, pero no es, te he ganado, es que te han medido un 4-1 en cinco partidos, me parece un dato reseñable, de esta temporada regular de San Antonio, contra el este, su porcentaje de victorias es que es similar, se quedan en un 64%, pero ahí sí que, ante los Cocos, Celtics o Bucks, pues su balance es 0-2, igual que ante los Knicks, y contra el otro grande del este, que podríamos decir que eran los Philadelphia 76ers, pues 1-1, así que, bueno, les había costado más, pero habían ganado a quien tenían que ganar. Su balance como locales en el Álamo, pues 31-10, fuera se quedan en 22-19, también balance positivo, que ya hemos dicho lo difícil que era conseguirlo, bueno, casi siempre conseguirlo en la NBA. Un equipo que acaba segundo en rating ofensivo, tercero en puntos por partido, así que podemos decir que el equipo se adapta más que bien, ¿no? a la presencia de Gilmour, mejor incluso las prestaciones del año anterior, porque es que anotan más, y tiran aún con mayor acierto, claro, con este jugador, que era un seguro, ahora hablaremos más en detalle de él, acaban segundos de la liga, en porcentaje de tiros de campo, por encima del 50%, que está fenomenal, y tienen un muy buen final de temporada, está Nalbe, que recibe el premio al mejor entrenador del mes de marzo, tras un récord de 10-4, el equipo lo hace aún mejor en abril, acaba la temporada con un 7-2, y yo creo que es que además consigue que lleguen a los play-offs en el mejor momento, que es también otro acierto más de la gestión, Manuel, el trío Gervin, Mitchell, Gilmour, habíamos dicho que más de 60 puntos seguro que iban a promediar, pues se van a 64, y efectividad, pues Mitchell más del 51% en tiros de campo, Gilmour por encima del 62, y Gervin rozando el 50, se queda en 49, que para un exterior, aunque fuera flojo digamos para él por su trayectoria, estaba muy bien, así que lo que dijimos, muchas armas muy diferentes, y muy difíciles de parar, yo creo que para cualquier equipo de la liga, y vamos a hablar un poco de esa conjunción, entre la superestrella del equipo, y el recién llegado, entre Gervin y Gilmour, pues se puede decir que Albeck tardó más o menos un tercio de la campaña, en que estos dos jugadores se acostumbraran en uno en otro, pero aunque el equipo funcionó desde el principio, ya lo hemos dicho, pues tenía que ajustarse esta sociedad, y en cuanto lo hizo, pues Albeck públicamente reconoció que Gervin comenzó la temporada, dándole todos los balones que podía Artis, y que le presionaba para que fuera hacia canasta y anotara, y que Gilmour realmente, pues que no sabía qué hacer, con tantos balones, y que era la primera vez que Gervin jugaba con lo que hemos dicho, con un pivot de una calidad tan alta, y se creía que dándole el balón en cualquier sitio, pues este iba a hacer lo que Karim, pero claro que había que comprender que Artis, pues dijo Albeck, no era tan habilidoso, ni tenía tantos recursos como Karim, que lo que tenía que hacer era recibir lo que hemos comentado, donde debía, porque si recibía ahí sí que podía ser igual de letal en ataque, y su porcentaje lo demuestra, pero sí que es verdad, ahí estamos de acuerdo, ¿no Manuel? Que no era un jugador, le tenías que dar en unas posiciones muy determinadas el balón a Gilmour, y a partir de ahí era top, pero en otros rangos, pues le costaba. Efectivamente, a llegar a la cerquita del aro, evitando que tuviera que votar, o que lo hiciera muy poco, y ahí sí era muy bueno. Y bueno, hombre, buen síntoma, esto que comentas, ¿no? De George Irving, de decir, oye, intento abastecer a este para que esté contento. Yo creo que la temporada regular, pues eso es para hacer esos ajustes, supongo que Albeck le diría, oye, dásela, pero aquí y aquí, no pretender dársela y que haga lo mismo que haces tú. Que eso habla muy bien de Irving, Sí, sí, por eso. Un poco lo de, no sé, por decir algo, lo de Durant y Stephen Curry, ¿no? No es, yo quiero lo mío, y que el otro se busque las habichuelas, sino vamos a hacer equipo. Y yo creo que para un jugador con fama igual, ¿no? De Chupón como Irving, pues esto yo creo que es otra cosa más que habla de que realmente era un jugador que lo que quería era ganar a nivel de conjunto, a su manera hacía lo que podía por el equipo. Él ya había declarado esto, creo que ya lo comentamos en la temporada pasada, decir, oye, sí, que meto muchos puntos, hemos llegado, pero yo ya quiero ganar, que veo que se me acaba la rueda y no gano. Bueno, era así. Hombre, la temporada era buena, sobre todo por el hecho de ir de menos a más, yo creo, porque, claro, fíjate que solamente los Phoenix Suns fueron mejores que ellos tras el parón del All Star. Estos hicieron un 21-8 y Phoenix 23-7. Siempre positivo ir a más. Todos los meses por encima del 50% y todos menos febrero con 60% o más de victorias, con lo cual muy bien. 25% el balance cuando descansaban dos o más días y 33-24 en back-to-back o con un día. Curioso, ¿no? José Manuel quiere, yo a mí esto siempre me indica que es un equipo que trabaja bien, ¿no? El decir, oye, cuando descanso realmente me salen bien las cosas. Sí. Y bueno, 19-19 contra equipos de playoffs, 34-10 contra el resto. Iban a jugar, como habían sido, como bien has dicho, líderes de su división, pasaban de la primera ronda, o sea, no le iban a jugar y se iban a enfrentar al ganador del Denver, Fennig. Hombre, ambos rivales duros, sobre todo los Suns, que habían conseguido el mismo récord que ellos, pero vamos, oye, yo les daría de favoritos. Sí, sí, una temporada notable, alto, yo creo que sobresaliente, ¿no? Sí, sí, que se les podía dar. Y vamos a hablar un poco de los mejores jugadores, analizando un poco la temporada a nivel individual. Empezamos, bueno, como no, por Aysma, por Jus Gerbin, que termina anotando 6 puntos por partido menos que el año anterior, recordemos, tras 4 títulos de máximo anotador en 5 años, esta temporada baja el cuarto puesto, pero 26,2 de promedio, baja su porcentaje del 50 al 48,7, lanzando casi 6 veces menos por partido, o sea que, bueno, pues sigue aportando mucho, pero se ve aquí, pues la influencia de la llegada de Gilmore, pues se ve aquí. Baja también en rebotes, sube en asistencias, bueno, seguía siendo uno de los mejores penetradores de la liga, es segundo de la NBA en tiros libres lanzados y anotados, cuarto además en porcentaje de aciertos, según seguro, iba al choque y no le importaba recibir faltas. A ver, los números podían ser algo peores que en la 81-82, de hecho lo eran, pero su juego en general, yo creo, volvía a tener un nivel altísimo en temporada regular, así lo reconoció Albeck, y tras cinco años consecutivos, siendo incluido en el mejor quinteto del año, pues esta temporada se queda en el segundo, fue noveno en la votación del MVP, seleccionado para el All-Star Game por séptima vez consecutiva, que eran todos los años que llevaba en la NBA, había estado en el All-Star. Estaba claro yo creo, Manuel, que la presencia de Gilmore afectó algo a su juego, pero también es verdad que se alabó mucho lo que hemos comentado antes, su sacrificio para tratar de integrar al pivot en el juego ofensivo de los Spurs, a costa de sus propios números, y el equipo ganó más, o sea, que yo creo que todos contentos. Yo creo que sí, y lo dicho ya no le importaban, ni números, ni clasificación en temporada regular, dentro de unos mínimos evidentemente, al anillo, él lo sabía. Fíjate, añadía casi cinco rebotes, más de tres asistencias, más de un robo, casi un tapón, perdía poco más de tres balones, en 36 minutos. Disputó 78 partidos, todos como titular. A ver, seguía siendo superélite, no entrar en el mejor quinteto, pues claro, es que estaban por ahí Magic y Moncrief, ¿no? Yo creo que no era ningún fracaso. No. Y bueno, si en playoffs conseguía un poco más, en el sentido de mejorar ese rendimiento, un poco más de volumen, un poco más de mejores porcentajes, pues el equipo iba a poder enfrentarse mejor contra Lakers y los otros. Buena temporada, trató de ayudar, como tú dices, sin volverse loco, decir, oye, si tengo que anotarme, no pasa nada. En tapones, ya lo hemos dicho, era de los mejores, entre los escortas, y de lo mejor de la historia. Y bueno, pues estaba ante una buena oportunidad, la verdad que, bueno, él había respondido una vez más. Sí, y desde luego, yo creo que habla muy bien de este jugador, con esa fama de que no entrenaba mucho, de tal, que parece que era realidad, pero esto sí hablaba de un compromiso con el equipo y, bueno, al final también le iba a dar gloria a él, si gloria deportiva, él ganó el anillo, y todos los grandes jugadores al final es lo que quieren, por mucho que les guste hacer números y todo esto al final, yo creo que el 99% lo que quiere es el anillo. José Manuel, cuando tú jugabas y yo jugábamos, a mí me ha hecho mucha ilusión meter puntos, coger rebotes, hacer buenos partidos, cuando ganas o estás ahí, jugando una final, en un campeonato, después de haber entrenado todo el año, la verdad que llegar ahí al final con posibilidades, la verdad que da un gusto, y yo creo que, vamos, yo por lo menos, es lo que más recuerdo, las temporadas donde dices, joder, he estado ahí, rozando el larguero de ganar, que yo creo que es el objetivo en un deporte de equipo, porque si no juega el tenis, tú solo. Sí, es así, y bueno, pues el segundo a espada de este equipo, el recién llegado, Artis Gilmore, que demostró yo creo el alivio que le suponía el haber salido de la situación que tenía en Chicago, aunque los números fueron básicamente los mismos que en su última temporada, con los Bulls, está hace un 18-12, más de dos tapones, un 63% en tiros de campo, liderando de nuevo la liga, por cierto, en este apartado, pues Gilmore, aún teniendo que adaptarse a los esquemas de Albeck, pues yo creo que es que le dio vida el llegar a un equipo como este, supo jugar al final, lo que hemos dicho, con Gerbine al lado, supo también adaptarse a un base que quería correr y correr como Moore, yo creo que lo hizo perfectamente este año, porque le dio al equipo lo que le pidieron, intimidación, protección del aro en defensa, y efectividad en ataque, pues siendo la tercera opción del equipo, porque Mitchell, pues tiró más que él, había dudas al inicio sobre si sería Gilmore o Mitchell, segundo espada, y por lo menos en cuanto a volumen ofensivo, pues claramente sigue siendo Mitchell, y Gilmore, pues lo aceptó sin problemas, tampoco le importaba el centrarse más en la defensa, fue clave su rebote defensivo, a la hora, lo que habías comentado, de lanzar los contraataques, que eran al final el mejor arma de los Spurs, y él fue cuarto de la liga en rebotes totales, quinto en tapones por partido, juega su quinto en el Star Game en la NBA, y aunque no fue incluido en ninguno de los dos mejores quintetos del año, terminó octavo en la votación para el MVP, y el problema de ser pivot, que solo dos entraban en los quintetos, pero podría haber entrado, y si hubiera habido un tercero, ya lo hablaremos, cuando hagamos el resumen de la temporada regular, pues yo por lo menos le consideraré, no lo he pensado todavía, pero ahí andará. Yo lo he pensado ya, José Manuel, y entra en mi segundo quinteto, yo no digo... Adelantado de la noche. Sí, no digo que Karim no se lo mereciera, pero vamos, que estuvo ahí, y claro, ya hemos dicho que es injusto, esto de los quintetos, porque claro, al final los pivots están penalizados, y en este caso, claro, con un Moses en la liga, que era fijo en el primer quinteto, con la temporada que había hecho, porque claro, el segundo es que es eso, pones a Karim, es justo, pones a este, es justo, pones a Sigma, es justo, y pones a París, y es justo, porque estaban, ya hemos dicho, los cinco grandes. Cogió, ojo, casi dos rebotes más de media que la temporada anterior, muy bien ahí, y juega los 82 partidos, los 82 como titular, ojo, que este era un Ironman, ahora, porque, excepto en la 79, 80, que en la que disputó 48 partidos, siempre había disputado todos los partidos de temporada regular, los 84 que se juegan en la ABA, y los 82 en la NBA, en todas las demás temporadas, que para un tío tan grande, José Manuel, claro, porque esta gente tiene muchos problemas de rodillas y de espalda, que son muchos kilos, Y volvemos a hablar, muchos kilos, muchos en los 70, empezando a jugar en los Kentucky Colonels, con las Pro Tech, o las Converse. Por eso, por eso digo, que bueno, y bueno, a saber cuando era jovencillo, no, pues en asfalto, y con lo que tú dices, con los dedillos de los pies saliéndole por delante. Fíjate que lanzaba seis tiros libres por partido, en valoración era top 8, tanto en media, como por minuto y posesión, ya decimos siempre la valoración, que a ti y a mí nos gusta mucho, es acciones positivas, puntos, rebotes, asistencias, tapones, robos, menos negativas, fallos en el tiro, faltas y pérdidas de balón, que mide muy bien, y con una fórmula simple, decir, oye, cuántas acciones positivas haces, con lo cual Gilmore producía mucho, muy pocos errores. No pasaba de las dos asistencias, pues, ni robaba balones, 0,5, pero claro, daba mucho en otras facetas. Lo del 63% en tiros de campo, que has comentado, pues es escandaloso, porque era otra temporada más, tú fíjate, las últimas, José Manuel, en Chicago, desde que entró en la NBA, 52%, 56, 58, 60, 67, 65, 63, ¿cómo se te queda el cuerpo? No, no, lo que decimos, que cuando recibía en su sitio, y le buscaban, pues era imparable, realmente. Lo bueno de ellos, es que claro, ahora en un posible enfrentamiento con Lakers, ese emparejamiento con Karim, pues era muy ventajoso. Otra ventaja, José Manuel, tú con Gilmore, no hacía falta que le hicieras dos para uno todo el rato a un Karim, o sea, Gilmore le iba a hacer daño, pero podía competir de tú a tú, eso siempre es importante para no desequilibrar la defensa. Nos frotamos las manos pensando en esa serie. Sí, 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 en ese duelo. Y bueno, no es fácil llegar a un equipo de nivel como los Spurs y encajar así de bien. Lo que habla de la calidad de este señor, porque José Manuel, ¿cuántas veces hemos visto? Creo que tú comentaste, ¿no? Lo de Jim Paxson con Boston, ¿no? Fíjate, un tío académico, un escolta, y dice, joder, este tiene que tener un fit perfecto. Pues no, ¿no? Sí, sí, no, este jugador era muy, muy bueno y yo creo que su carácter ayudaba y la verdad es que cayó muy bien en este equipo, según que por carácter y porque realmente todo el mundo se dio cuenta de que era exactamente lo que necesitaba. Sí, es, bueno, insisto, uno de esos que no se ha ponderado bien su carrera, que cuando se habla, bueno, yo creo que no lo conozco, lo conoce muy poca gente, José Manuel, hablo de gente nueva, yo creo que Artis Gilmore, pues bueno, sí, a lo mejor a alguno le suena, pero fíjate, desde que debutó en la ABA en la 71, y unos 72 en sus años de profesional, los numeritos, 21 puntos, 58% en tiros de campo, 14 rebotes, casi tres tapones en 38 minutos, que sí, que los rebotes están inflados porque en una época de más tiros, lo que quieras, pero es que claro, en 12 temporadas, 10 veces solestar, José Manuel, eso es descomunal, ¿no? Sí, sí, es un jugador que eso, que se lean la glosa de su vida que hace Oscar, para entender un poco más de quién estamos hablando, porque este sí, que en el equipo de infravalorados, está ahí en la plantilla de 12 seguro. Así es, ¿y qué otro jugador tenemos por ahí? Mitchell, ¿no? Vamos a hablar de él, que es lo que hemos dicho, seguido siendo el escudero perfecto para Gerwin, sacrificó menos, de hecho, sus números que Eichmann, ¿no? Para integrar a Wilmore, porque sus lanzamientos por partido se mantuvieron prácticamente igual, respecto al año anterior, no hace ni uno menos por noche, prácticamente además el mismo tanto por ciento de acierto, en el tiro de campo que el curso anterior, se quedan un 51,1, casi las mismas medias, acaba 19,9 puntos, 6,7 rebotes, a 27, su juego por la línea de fondo, lo hemos dicho, marca de la casa, ya todo el mundo hablaba de eso, como con Eli English, los mejores de la liga moviéndose por ahí, a lo mejor yo metería también a llamar Wilks, que era otro que sabía jugar muy bien ahí, recibir los misiles de Magic para anotar bajo el aro, uno de los jugadores quizá menos reconocidos también de la época, ¿no? Seguimos ahí en la línea de Gilmore, yo creo que Michel mucho más, porque pocos saben ni quién es este jugador, ya bueno, tenía prácticamente, lo hemos dicho, el paquete completo, ¿no? Guardó un alero, tenía altura, envergadura, dribbling, rapidez, muy buena mano, buen toque cerca del aro, rebote, yo creo que excepto el pase, lo tenía todo, porque también sus pérdidas por partido eran poquísimas, en 35 minutos que jugaba, 1,6 para un jugador que acaparaba bastante balón, son muy pocas, que de hecho era el jugador con el menor porcentaje de pérdidas de la liga, un 8%, eminentemente un finalizador, porque era otro que, vamos, entre Gilmore y este sumaban, no llegaban ni a tres asistencias, este se quedaba en 1,2, no dudaba en tirárselas, pero claro, con ese 51% en tiros de campo, 20 puntos, lo dicho, tus jugadores con este nivel, y aquí lo tenían en los Spurs. Sí, aparte como era grande, montaba bien la escuadra, y tenía el Rainbow Shot, ¿no? Que dicen, como Robert Paris, pues era muy bonito, hombre, un tercer espada de lujo, lo que tú dices, muy bueno en lo suyo, minimizando errores, que eso yo creo que es clave, ¿no? En jugadores, y vamos, si anotaba este nivel en playoff, reboteaba un poco más, y apretaba atrás, pues el objetivo de ganar a Lakers se acercaba, otro que jugó casi todos los partidos, 80 partidos, 79 como titular, la verdad que un temporadón. Habíamos dicho que el base Johnny Moore, que tenía que refrendar este año la explosión que había tenido en la 81-82, que había sido el líder de asistencias de la liga, y este año queda segundo, pero lo hace subiendo la media, se va a 9,8, prácticamente 10 asistencias por partido, que está muy muy bien, sube además en casi 3 puntos por partido su anotación, se va a 12,6, que está ya en un nivel aceptable, mejorando además el porcentaje de acierto, y su amenaza con el tiro exterior. Aún con estos números, pues se hablaba, había dudas acerca de si este jugador era un base titular para un equipo de máximo nivel, o si se le consideraba más, no sé, ¿y tú qué opinas? Si un asset, un jugador ahí para aprovechar que base joven, en alza, 10 asistencias, y traerte algo un poco más contrastado, por eso, por lo de que teníamos ahí la ventana que se nos cierra en el equipo, no sé tú qué opinas, si este jugador estaba fuera del rango temporal del trío estelar del equipo. Pero es que lo bueno, José Manuel, es que no dejaba de mejorar, como tú has dicho, entonces, claro, ¿qué base te iban a dar? Pues claro, quitando, entiendo que nadie te iba a dar ni a Isia Zomas, ni a Magic Johnson, ¿no? Los Sixers, ¿tú crees que darían a Moore por Morris Chicks? Yo creo que no. Yo ya te he dicho que Moore y Chicks detrás de Magic, cuando eso, yo era el, o sea, el base, base, si tú me dices un base de la NBA, digo, Moore y Chicks, yo creo que no queda demasiado, pero quizá, que tampoco te iban a dar, pero bueno, a Lakers le dices, oye, te doy a este por North Nixon, pero claro, Lakers diría, pues es que no quiero otro base, yo ya tengo a Magic, prefiero un escolta, pero vamos, podría ser, yo en este caso, José Manuel, porque aunque se te agoten los otros, yo digo, joder, tengo un jugador para 10 años, aparte que es que, tipo Brad Davis, ¿no? Como me da lo que quiero, y no me va a crear problemas, yo miraría a otro lado, para reforzarlo, ¿no? Diría, oye, me traigo equipos, y este no me va a dar ningún problema, porque tú fíjate, este, pasando y encima mejora el tiro, ¿qué más quieres? Yo creo que un jugador de estos que ha llegado sufriendo a la élite, yo lo quiero, sí, y encima respondiendo, yo lo quiero en mi equipo, tenga 23 años o 32, mientras responda. Aparte, aunque yo, a veces hacemos estas preguntas un poco, José Manuel, para pensar también, pero tú y yo somos muy de la filosofía, salvo cosas raras, de decir, oye, mantén el equipo, o sea, que la gente sepa que no lo vas a traspasar a la mínima, que es un poco lo que ha pasado con Boston estos años, ¿no? 2017, 2018, 2019, cuando era general manager de Boston, es decir, joder, es que traspasaba hasta el señor que repartía tickets, ¿no? Como pudiera conseguir. Entonces, claro, al final creas una desconfianza y al final atraes jugadores que dices, bueno, pues ahora estoy aquí ganando pasta, yo ahí creo mucho eso, pues tipo Boston, ¿no? Es decir, oye, pues mantengo y, hombre, salvo que se te junten dos jugadores, hemos hablado de Maxwell y Kevin Mahale, ¿no? Pero bueno, aguantaron, pero que se te junten dos superjugadores que digan, joder, es que es imposible conjuntarlos, pero en general somos así. Bueno, Moore, 77 partidos, 73 como titular, como tú dices, buena temporada, diría que muy buena, 2,5 robos por partido, top 10 de la liga, incluso por minuto y posesión, casi medio tapón por partido, top 5 entre los bases, volvió a estar excelente en el ratio asistencias pérdidas, 3,33, 47% en tiros de campo y 74 en libres. Hombre, había que mejorar un poco, había mejorado ya el porcentaje de tiros de campo, pero había que exigirle un poco más. Y otro que tenía que rendir muy bien en playoffs para si querían ganar a LA. Sí, 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 pero que daba la sensación de que estaba preparado para asumir el reto. Y Jim Banks, el quinto miembro del 5 titular, pues podemos decir que otro que responde a la confianza de Albeck, porque juega 81 partidos y todos ellos como titular, Albeck lo había dicho, que le daba la oportunidad y parece que le convenció. Acaba con unas medias de casi 15 puntos y 8 rebotes por partido, que yo creo que era bastante más de lo que se esperaba de él, porque además lo hace con un 55% en tiros de campo. O sea que eso que le había dicho Albeck, haz lo que sabes hacer y no trates de hacer más de lo que puedes, pues parece que lo entendió. Muy buenos números, su segundo año en la liga y en un equipo con tantas armas como este, con esa presión que hemos dicho que tuvieron los experts toda la temporada, pues bueno, es cierto, no mostró mucha mejora en el toque desde el exterior, la mayoría de sus puntos seguían llegando desde dentro de la zona, lo que a veces hacía, pues claro que se colapsara un poco el ataque en estático con él y Gilmore metidos ahí en la pintura, y si no conseguía esos puntos y lo basaba todo en percutir, ir para adelante el físico, pues lo de siempre, jugador chiquitín, en cuanto tuviera la más mínima molestia podía explotar en negativo, pero oye, en ese momento con toda la exuberancia de los 23, 24 años y con la confianza, vamos, yo creo que muy por encima de lo esperado de Jim Banks. Sí, hombre, yo creo que el tema del tiro, ¿no? Lo de que poder anotar desde los 4 metros, yo creo que él podía, pero claro, tenía que demostrarlo en playoffs. Este jugador lo contaremos, José Manuel, nos adelantamos un poco. Esta es la mejor temporada de su vida y en el verano del 87 está fuera de la liga, habiendo jugado un montonazo de partidos, que es rarísimo, ¿no? Y, joder, casi sin bajar de 9 puntos de media, eso, bueno. El tema físico en estos jugadores, la mecha suele ser muy corta, en estos Reggie Kings, Jim Banks y demás, o sea, por cada Barclay que sale, hay un montón de estos que tienen ahí 2, 3 años, pero es que luego es muy difícil aguantar. El estar pegándote en la pintura con unos 90 y tantos y 90 kilos. Sí, estuvo por Europa, pero bueno, fíjate, 3,4 asistencias que lo situaban en el top 5 entre los Adapivots, tampoco no taponaba, un tapón cada 3 partidos, de los peores en su puesto, pero vamos, un rendimiento excelente, otro que daba gusto ver la progresión y bueno, pues completaba el quinteto de lujo. Y hablar del sexto hombre, José Manuel, Mike Dandel. ¿Cómo lo hizo Don Levy? Pues yo creo que bien, fíjate, 8 puntos, 5,5 asistencias, 48% en tiro efectivo, decimos el efectivo porque en tiros de campo se quedó en el 42, pero es que claro, en triples en el 35, haciendo 67, de 194, en 20 minutos. Muy bien, aprovechándole al Beke, oye, yo creo que la consigna estuvo bastante clara, porque para esta época, en 20 minutos, 194 lanzamientos de tres, me parece una barbaridad. Sí, 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 y luego claro, es que en asistencias, por minuto y por, bueno, por porcentaje y por posesión, estaba top 3 de la liga, o sea, que excelente, fue el que más triples tiró, ya notó de la liga, élite de la liga, en asistencias ajustadas por minuto y posesión, y bueno, este jugador daba la impresión de que eso, apenas tiraba siete tiros por partido, no llegaba, yo creo que tenía que tirar más, pero claro, en 20 minutos tampoco, y con los que tenía al lado, pero bueno, cumplió muy bien, y otro que tenía que dar el do de pecho, y nada, vamos a repasar el resto de la plantilla, por fuera, ya lo hemos dicho, ¿no? Gerwin Moore y Dan Levy, se vieron ayudados por Roger Fugley, que en 62 partidos, disputó 10 minutos de media, bueno, para completar, ¿no? Lo que decimos de estos secundarios, dar descanso, al Eros, pues Mike Mitchell y Jim Banks, contaron con los mencionados, ¿no? Mike Sanders, 26 partidos y 15 minutos, Edgar Jones, que tú has dicho su buen rendimiento en 28 partidos, que encima llegó al 50% en tiros de campo, luego lo muy bien, y Willowby, que en 52 partidos, se quedó en 20 minutos de media, este, aparte lo traspasaron a los ex José Manuel, con lo cual muy contentos no estarían, ¿no? No, una pena, pero este no, este fue el único petardazo, yo creo, de esta temporada, de los Spurs, pero lo he dicho, que por lo poco que dieron por él, yo me lo había jugado exactamente igual que ellos. Exacto, y bueno, los pivots, pues Gilmore estuvo solo, los aleros, y por ahí, fueron cubriendo el puesto, no era una plantilla larga, pues eso, tenían siete jugadores, ¿no? Con, con la adición de este Edgar Jones, más alguna ayuda de Mike Sanders, pues bueno, es lo que había para, para triunfar, fíjate, claro, es que se ve el desequilibrio en la plantilla, cinco jugadores, los cinco titulares, por encima de 2.500 minutos, solamente uno por encima de 1.600, Dan Levy, y otro por encima de 1.000, Willowby, y se lo quitaron en medio, claro, es que cinco jugadores, por encima de 33 minutos, y el resto por debajo de 23. Bueno, pues muy, 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 la plantilla muy justita, luego siete jugadores que habían continuado de la temporada anterior, pasaron de jugar 54 minutos a jugar 64, tuvieron 18 jugadores por 17 de la anterior, o sea que movían el árbol, claro, es que de esos 18, ocho no superaron los 500 minutos, cambiaron los minutos de Corsini y Olverdín, pues por Gilmore y Dan Levy, también jugaron bastante más Banks y Mitchell, hombre, la calidad de la plantilla era mayor, José Manuel, ¿no? O sea, la calidad, aunque estuviera más concentrada, pero había mejores jugadores. Sí, yo creo que eso era evidente, y los que estaban habían mejorado, bueno, Jim Banks y Moore, bastante progresión respecto a la 81-82. Sí, fíjate que de esos siete que repian, pasaron de anotar 63 puntos a anotar 68 esta temporada de una a otra, y bueno, Gilmore y Dan Levy anotaron 300 puntos más que Corsini y Olverdín, con lo cual muy bien, y fíjate que Mitchell y Banks anotaron casi 840 puntos más que la temporada anterior, o sea, ahí Gerwin estuvo generoso, y bueno, nadie pasó de 2.500 puntos, solo Gerwin pasó de 2.000, y hasta 12 jugadores se quedaron por debajo de 500 puntos, por lo que decimos, muy concentrado el talento. Y ahora vamos a ver el equipo en global, ¿no? Sí, a nivel ofensivo, pues bueno, ya hemos dicho que los Spurs ya habían sido siempre, bueno, en las últimas temporadas un equipo eficiente en ataque, y con la llegada de Gilmore, pues esto no cambió, que mejoró, aún teniendo que adaptar su ritmo de juego a tener un pivot tan clásico, un típico jugador lento que le costaba llegar, pues pasan, eso se nota en cuanto al número de posesiones, pasan de ser sextos a undécimos, juegan más pausado, a menos posesiones por partido, pero aumenta su rating ofensivo respecto al año anterior, acaban segundos de la temporada, como ya dijimos, segundos en porcentaje de tiros de campo, tras haber sido decimoquintos el año anterior, ahí la influencia de Gilmore, pues yo creo que brutal, aparte de que Banks pega un subido enorme con ese 55% también, o sea, nota mucho y con un porcentaje altísimo, y bueno, donde se ve también la influencia de Gilmore es en el rebote, San Antonio, pues se mantiene ahí en la élite, segundo en porcentaje de rebote defensivo, primero en rebotes totales defensivos, quinto en porcentaje de rebotes ofensivos, y segundo en rebotes totales, o sea, equipo élite, élite absoluta en el rebote, aquí con rigor en el centro de la pintura, en el centro de la zona. Sí, antes de lo del rebote, lo que has dicho de Gilmore, ayudaba al porcentaje del equipo, porque tiraba muy bien, y porque claro, ya era una referencia a la que había que defender, evidentemente tú a Gilmore, como no le defendieses, te hacía un traje a rayas, y había que hacerle dos para uno, porque claro, cuando recibía ahí, pues no podías permitir tampoco que fuera una canasta tras otra. En lo del rebote, ya eran buenos, de hecho eran cuartos en rebotes defensivos, en porcentaje de rebotes defensivos, y séptimos en porcentaje de rebotes ofensivos la anterior, pero claro, lo que tú dices, Gilmore les hizo ser de muy buenos a sobresalientes, y bueno, segundo mejor equipo en porcentaje de tiros libres, con el 77%, y era el quinto equipo que más tiros libres anotaba, pues claro, es que era todo bueno. Hemos dicho que ahí, Gerbien forzaba muchos tiros libres, con su juego ahí incisivo, y Gilmore también, con esos seis que has comentado, pues vamos, un equipo que a nivel ofensivo, poquito que decirle, porque además perdían muy pocos balones, y eso que ya hemos dicho, que intentaban correr, pues que son cuartos en porcentajes de pérdidas, y quintos en pérdidas totales, habían sido primeros en ambas categorías el año anterior, pero el caso es que se llenan en la élite, en un aspecto tan importante, en un equipo que opta a todo, como era este, y decir que gracias sobre todo a la presencia de Mike Dunleavy, pues los Spurs acaban como el equipo de la liga, que más triples lanza, y el que mejor porcentaje de acierto tuvo, Dunleavy acaba lanzando, bueno, el 63% de los triples, intentado por los Spurs, dos de cada tres que intentaba San Antonio, eran obra de Dunleavy, hace 2,5 por partido, lo que hemos dicho, pero con un 34,5% de acierto, que en ambos casos, como tú has comentado antes, pues acaba como el mejor de la NBA, y claro, convierte a los Spurs, pues podemos decir eso, con una potencia en cuanto al lanzamiento exterior, con un solo hombre añadido al equipo. por lo menos, bueno, intentaban algo más, fíjate, cuarto equipo en el ratio asistencias pérdidas, equipazo como la copa de un pino en ataque, la verdad. Eso, yo creo que lo tenían todo interior, exterior, corriendo, en estático, y con jugadores que sabían lo que tenían que hacer, con los roles claros, yo creo que, ojo, muy muy compensado este equipo, aunque con poquito fondo de armario. Sí, ojo, que eran segundos en el rating ofensivo, pero vamos a nada de Lakers, estaban al mismo nivel de Lakers, o sea, fíjate de lo que estamos hablando. Sí, y por delante de los otros equipos que habían estado ahí históricamente, ¿no? Nuggets, y equipos a los propios Sixers. Exacto, y Boston, o sea, que ahí había equipazos que tenían muchas armas, y esta gente, pues, les pasó por la izquierda, pero claro, luego venía la defensa, José Manuel. Bueno, mejoran su rating defensivo también, aunque no consiguen entrar en el top 10, y de hecho bajan del décimo tercero al décimo quinto lugar en esta temporada. A ver, seguía siendo el punto negro de los Spurs, parecía eso, que ni con la llegada de Gilmore, pues, habían conseguido meterse entre los mejores en este apartado, pero oye, a mí, dame a Gilmore en el centro, antes que a Corsina Olverde, y yo sigo estando ahí décimo quinto, y más con ese ataque, porque lo que hemos dicho muy bien en la protección del aro, del rebote, en el aro propio, como hemos dicho, segundos en porcentaje de rebote defensivo, aunque solo eran un décimo en cuanto al porcentaje de tiro de campo provocado al rival. Gilmore no era un pivot, lo hemos dicho, lo suficientemente ágil como para poder cubrir todos los espacios, que dejaba libre los exteriores, bien por hacer dos contra uno, o bien por buscar demasiado el robo. Bueno, este equipo son terceros en robos, aunque solo quedan décimo novenos en porcentajes de pérdidas provocadas al rival. Jim Banks, ya lo hemos dicho, era demasiado pequeñín, para ser un protector del aro de garantías, o meter miedo ahí desde la posición de cuatro, aunque oye, tenía ahí una intensidad máxima, y suplía bastante de sus carencias físicas, pero bueno, al equipo este todavía le faltaba, para ser una potencia a nivel defensivo, en cualquier caso. No, una pena, ¿no? Estos no consiguieron, como tú dices, como Lakers, ¿no? Que dices, oye, soy el mejor en ataque, como estos, pero por lo menos estoy en la media en defensa, estos estaban un poquito peor. Una pena, porque en teoría, lo que hemos dicho, ¿no? Esos dos saleros, Jim Banks y Mitchell, pues deberían compensar esas carencias de Gilmore en la movilidad, ¿no? Lejos del aro. Hombre, no eran los Nuggets, porque si no hubieran estado en 40 victorias, pero bueno, se quedaron un poquito cortos. Les circulaban bien el balón, segundo equipo de la liga que más asistencias permitía por posesión, y unido a que no robaban, pues permitían que también fueran los segundos peores en el ratio de asistencias pérdidas del rival, ¿no? O sea, eran el segundo al que más asistencias les daban por pérdida del balón. Vamos, unas madres dejando hacer al rival. Y ahí Gilmore, José Manuel, poco podía hacer. O sea, Gilmore no iba a interrumpir la circulación de balón. Yo creo que ahí, pues el amigo Gerwin, el amigo Moore y el amigo Dalleby, ¿no? Sí, sí, está claro, cuando les hablamos de estos factores de asistencias pérdidas, al final es la línea exterior. Gilmore, su radio de acción, ya lo hemos dicho, tres metros como muchísimo del aro, de estos que estaban entrando y saliendo de la zona, para no estar, que no le pitaran los segundos defensivos, pero poquito más. no era su culpa, no era su culpa, desde luego, no era su culpa, Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? En general, los números no mienten y muestran lo que eran estos Spurs, un equipo blandito en defensa, lo que tú has comentado. Bueno, esto para mí, pues que luego en los play-offs o daban ese pasito alante de, oye, nos ponemos el mono, vamos a centrarnos, oye, hemos ganado, con lo que hemos hecho, nos ha dado para ganar mucho en temporada regular, pero a mí se me hacía difícil verlos como realmente aspirantes ahí al anillo ante, bueno, pues los cocos, ¿no? Lakers, Boston o Filadelfia, si no mejoraban esto, ¿no? En el apartado defensivo, a pesar del número de victorias en temporada regular y de todo lo bueno que hemos dicho de ellos. Sí, nosotros, yo creo, José Manuel, que tú piensas exactamente igual que yo, la temporada regular sirve para lo que sirve, para clasificarte y para ir moldeando, pero luego los play-offs se juega muy diferente, tanto en dureza como en mentalidad. Entonces, claro, con esta defensa, Lakers te iban a pasar por encima, sobre eso estoy convencido, incluso unos Phoenix Suns, y claro, había que apretar, pero hombre, para mí el ejemplo era lo de Lakers del año pasado, ¿no? Que estuvieron, diría que notables en temporada regular, pero claro, es que en play-offs dieron un acelerón donde estuvieron de matriculado honor. Entonces, estos Spurs, pues tenían que hacer lo mismo. Resumen, buena adaptación, buena no, excelente adaptación de Gilmore, que era lo más positivo. Sí. El ataque de superélite, ya hemos dicho, fíjate, 110.1 puntos por 100 posesiones, y Lakers, 110.5, con lo cual, a su nivel. Defensa floja, que podía cargarse el resto del trabajo, hombre, a priori, estos, este equipo, con los miembros que tenían, era un rival durísimo en play-offs, o sea, y lo iba a ser, José Manuel, ya lo veremos. Sí, yo creo que lo tenían todo, además, ya hemos dicho que eran, creo que lo has comentado antes, ¿no? El segundo equipo que más había ganado desde el All-Star. Eso, eso. Llegaban, además, parecía que, en el mejor momento de la temporada, los play-offs, con nadie lesionado, todo el mundo con el rol adecuado, todos los movimientos de mitad de temporada, les habían dado, pues eso, al tener, al menos, ocho, hasta nueve jugadores, con Billy Paul, usables en play-offs, que al final, sabemos que más de ocho jugadores no se suelen emplear, bueno, yo creo que temporada, lo que hemos dicho, sobresaliente de San Antonio, un equipo, además, muy atractivo para verle, que tenía de todo, interior, exterior, lanzamiento de tres, tíos ágiles, o sea, daban espectáculo, tenían a, a Gerbine, bueno, yo creo que, grandísima temporada de San Antonio, y con ganas de verles, eh, hacer en play-offs, y ver eso, si refrendaban todo lo bueno de temporada regular, o incluso lo mejoraban, sobre todo en ese apartado defensivo, y lo contaré. Pues repasados quedan los Spurs, de esta temporada regular 82-83, un equipo, lo que hemos dicho, con ganas de, de contar lo que hicieron en play-offs, y de, y de ver cómo funcionaba ese equipo con Gilmore, y si tenía el empaque suficiente, para, para plantar cara a los Lakers, ¿no? Que era un poco el objetivo. Claro, claro, sí, ya hemos dicho que una pena, ¿no? Que llegase tan tarde, porque da la impresión de que ese jugador llegando antes, con un Gerbine más, pero bueno, la realidad es que ya veremos que en estos play-offs, dan guerra, y están ahí luchando de tú a tú con, con los Lakers. Sí, una pena que este jugador no, por eso no hubiera llegado, ¿no? En el draft de la, de la ABA, o de alguna manera que hubiera, hubiera estado ya en San Antonio, desde, desde el inicio, porque yo creo que, Gerbine con este hombre al lado, desde el 76, hubiera sido interesante ver a esos Spurs, esos años así un poco locos, de Portland, Seattle, Washington ganando la liga, cuidadito, con ese equipo se hubiera tenido a Gilmore, desde el principio, pero, no fue así, se perdió ahí en los Bulls, siendo tercera opción, por detrás lo que hemos dicho, de Greenbooth y de Theus, y una pena, pero eso, ahora ya contaremos, cómo funcionó este año en Playoffs San Antonio. Bueno, comentar el tema de redes sociales, Manuel, que en iVoox hemos mirado antes, y hemos superado los 800 suscriptores, se dice, 800, ¿no? Que están ahí, claro, claro. A lo loco, a lo loco, a lo loco. Bueno, somos tendencia, José Manuel, es que... Sí, vamos, no sé de qué, pero de algo seremos tendencia. No, no, no. Y he visto que, hay 4 o 5 programas por encima de 1.200 escuchas, o sea, que está muy bien para nosotros, estupendamente. Bueno, y este, estoy leyendo ahora en directo, nuestro amigo Lee NBA, ha dicho que se ha escuchado el episodio de los Knicks, de la 82-83, con la hermosa voz de Ruiseñor, de Manuel Álvarez, o sea, que es bueno, envea López1976, que es mi usuario en Twitter, y es que, me encanta que reconozcan mis virtudes, José Manuel, porque tengo muchos defectos, ¿no? Bueno, tengo pocos defectos, qué cojones. Tengo pocos, pero bueno, me gusta cuando realmente las virtudes, porque yo, yo así me autodefino, el Ruiseñor de la Lipa, se lo digo a mi madre, digo, qué bien canto, ¿no? me dice, me mira, y no me dice nada. Estás a un paso de ser eso, el nuevo halcón de las ondas. Sí, sí, yo creo que es que duermo a las vacas, ¿no? Efectivamente, sí, sí, estás tú, y yo puedo ser el Agaporni de las ondas también. Bueno, perfectamente. Yo ya he dicho siempre, José Manuel, que tú eres el, bueno, eres el ficuta del podcast, pero aparte tú eres la mente, o sea, esto cuando, cuando nos disolvamos dentro de 70, 80 años, y nos cabreemos, y nos tiramos los datos a la cabeza, pues todo el mundo se dará cuenta de que tú eras, pues eso, el listo, el tío que, que preparaba todo, lo que pasa que aquí te has topado con, conmigo, que soy un, pues lo que tú has dicho, un halcón de las ondas, y bueno, oscurezco cualquier cosa, pero vamos, tú también tienes una vocecita notable. Has hablado por boca de verdad. Exactamente, yo, hablando, yo, me encantaría esto, me acuerdo siempre de la peli del día de la bestia, ¿no? Cuando sustituye al final, ¿no? El gran guayó, y al otro, al italiano, y bueno, y un aplauso para mi antecesor, y están aplaudiendo, y dicen, bueno, ya, ahora, pues esto es lo mismo, pero bueno, la verdad que no, ahora ya sin, bueno, sin cachondeo, también un poco de cachondeo, pero la verdad que tú y yo hablamos, ¿no? Joder, pues como todos nos gustaría que se escuchara más y eso, pero la verdad que hemos hecho una pandilla de amiguetes, ¿no? Ahí en, bueno, por Twitter, por aquí, por iVox y eso, y la verdad que hay gente que le gusta mucho el baloncesto, y luego, bueno, hacen sus cosas, y yo la verdad que, ya he dicho, chateo con alguno, por mi amigo Aitor, mucho, le doy la matraca, le mando ahí, hablamos de baloncesto, y todo eso, bueno, con Lee, que nos recuerda ahí, con otros, Eliezer, Cachador, Aarón, el otro Aarón, la verdad que, en ese sentido, me gusta, ¿no? Porque es gente, con, el otro día estuve chateando por Facebook, con mi amigo Luis, que me dijo, joder, es que me encanta vuestro programa, y yo se lo dije, y esto lo hemos dicho tú y yo mil veces, es que hacemos el programa, que realmente nos gustaría escuchar, Sí, ese era un poco el objetivo, claro, de, también por no hacer lo mismo que hace todo el mundo, ¿no? Claro. Tratar un tema que tampoco está muy, bueno, que no hay nadie que haga esto ahora mismo, en esto, seguramente si lo hicieran, lo podrían hacer mejor, pero, como no lo había, pues, oye, pues hay, hay muy buenos programas, José Manuel, tú y yo somos racioneros, de reacción de NBA, y la verdad que Checho y Javier, lo hacen muy bien, y tú y yo, lo decimos, ¿no? Que, joder, que es que es muy difícil, porque estos tíos están cada semana, y con actualidad, que sí, que tienen colaborador en lo que quieras, pero que hay que estar ahí al pie del cañón, y, y no fallan, y la parte, la verdad que lo hacen bien, me gusta, porque también, con jugadores españoles, pues les dan caña, o, o les alaban, pero, la verdad que intentan ser objetivos, como ellos dicen, no se casan con nadie, y bueno, hay otros programas, en inglés, y bueno, tú y yo también, de cine y lo que sea, pero bueno, hemos encontrado nuestra beta, y ahí estamos explotándola, piano, piano, picando. Sí, sí, hasta que lo reventemos aquí, de una manera o de otra, ahí estaremos, a pico y paga, nosotros, como decía también Andrés Montes, desde el andamio. Eso, ese es nuestro lugar favorito. Oye, en Twitter, que bueno, tú eres, tú eres, tú eres el que está en la sala de máquinas, oye, has puesto un tapón de la rina en Sakarim, que es que, no, es que están los dos, por encima de la esquina está el cuadrado del tablero. Sí, sí, no, aquí hay que, hay que, la gente saltando, es que, sí, sí, vamos, lo de la rina, es un jugador impresionante. Y en la liup, en la liup también que has puesto, que se la tira el Van Adams, es que José Manuel la coge de espaldas, y es que la mete literalmente con las orejas, de verdad. Somos pesados. No os suscribáis a nuestra cuenta, pero poner, arroba era baloncesto en Twitter, mirad el último tuit, y es que, bueno, que no será el último, porque hoy hemos grabado un poquito antes, José Manuel. Es el verano lo que tiene. Da igual, pero independientemente de eso, lo buscan ahí, que pondremos dos o tres más, la de la rina, que de verdad, que es que se cuelga con las orejas, que es que hay pocos jugadores, o sea, el que se piense que su hijo salta, que da unos brincos muy buenos, la rina junior, que se ponga al padre, por favor. Sí, 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 porque vamos, bueno, o sea, lo del hijo no le llega ni, ni a la altura de. Y como saltarín, yo creo que este da, es que este, de verdad, es la cumbre, o sea, luego se han hecho, han llegado jugadores que han machacado, quizás hacieron más florituras, pero de potencia de salto, no, madre mía, pero bueno. Madre del amor, pues nada, hemos puesto ahí tweets, pues de, de todo el mundo, que de los, de los Suns, también, pues estuvimos poniendo ahí, de jugadores de los Sonics, que tuvo mucho éxito, uno de, de James Donaldson, sorprendentemente, que, un montón de gente que, bueno, por eso, por la conexión con la CB, ¿no? Que estuvo ahí jugando en el, en el, en el San Fernando, con el mítico, Alexander Petrovich, que no, que no lo aguantaba, a Donaldson. ¿Ah, no? No, 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 parece ser que no, lo leí en un artículo, muy bueno, que tiene, o sea, no sabría decir dónde, realmente, pero bueno, Antonio Rodríguez, que, ¿por qué? Estamos bien. Bueno, hasta Petrovich también tenía que ser. Sí, que, que había que darlo todo, se tuvieran 19, 40 años, o algo así decía, y, vamos, que lo quería fuera del equipo, a, bueno, no sé, te traes a un tío de 2, 18, de 40 años, no, no creo que esperes que esté haciendo, 100 fondos, ¿no? Y, 40 dominadas, antes de los entrenamientos. Sí. Pero bueno, que, en fin, esto, y, Petrovich, que no debía ser blando, precisamente, entrenando, y, bueno, pues seguiremos poniendo ahí, relacionados con el tema de la semana, como siempre, y, algo cae habitualmente todos los días, y agradeciendo también a la gente, porque, oye, tenemos ahí algún tuit, todas las semanas, pues rondando 10.000 visualizaciones, y cosas de estas, y, pues vemos ahí que, que algo de, de repercusión, y no, y nos encanta, pues oye, al final, tenemos nuestro, nuestro ego, pues casi como el de, ¿qué? Como el de Gus Williams, Manuel. Sí, bueno, nosotros, lo que pasa que aparte de ego, es que somos muy cariñosotes, entonces, bueno, pues nos gustan, nos gustan las cositas así, o los, o los, que nos den amor, que nos den amor, eso, siempre nos gusta. Pues nada, ¿por dónde pueden encontrarnos, quien quieran ponerse en contacto con nosotros, por redes sociales, que por cierto, también hemos superado, 1.700, ¿era? En Twitter. Ah, sí, vaya, vaya, bueno, bueno, estamos aquí, a lo loco, exacto, más de 1.700 en Twitter, ¿dónde nos pueden encontrar alguien, quien quiera ponerse en contacto con nosotros? Pues en la descripción del audio, siempre dejamos, pues el contacto al Excel, con todos los audios, que hemos emitido, y enlaces al blog, en Twitter, arrobarabaloncesto, el blog, el canal, el grupo de Facebook, el canal de YouTube, y nuestro correo, el electrógeno, erabaloncesto, arroba gmail, punto com. Perfecto, pues nada, llegamos al final del programa, un saludo para todos, como decimos, si no pasa nada, de alguna manera, publicaremos, por aquí, la próxima semana. Fuerza y honor.